La sesión ordinaria del Pleno 24 de septiembre Va a tomar posesión doña Amaya Rebollo Frías, ha cumplimentado todas las declaraciones de bienes, están todas las credenciales de la Junta Electoral presentadas y por tanto puede pasar a tomar posesión, a prometer o jurar su toma de posesión como concejal. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. La sesión ordinaria del 7 de julio, votos a favor de la misma, votos en contra, ninguna, abstenciones, tres abstenciones. Pasamos al tercer punto, al orden del día. ¿Perdona que ha hecho Amaya, voto a favor? Sí, 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 claro. Sí, bueno, aunque no haya estado para de acuerdo. Tercer punto, que es aprobación si procede del acta sesión ordinaria 30 de julio. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna, abstenciones, tres abstenciones. Punto cuarto, aceptación de la delegación de competencia para impartir los ciclos formativos de formación profesional básica. Damos la palabra, concejal de Educación, Loli. Egunon, bueno, pues ya me trasladaron las técnicas del departamento que en la Comisión de Acción Social ya se estuvo explicando que existía la aceptación de la competencia, pero bueno, parece un poquito de recordatorio en el pleno que tuvimos el día 26 de mayo del año 2015. Se adoptó por unanimidad este pleno, solicitar al Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco la delegación de las competencias para poder seguir trabajando y mantener los dos ciclos actuales que tenemos en el CIR de Portugalete y aparte del Ayuntamiento de Portugalete fueron 16 municipios más que sí que también solicitaron dicha delegación. El Gobierno Vasco, con fecha 27 de julio, adoptó el acuerdo por el que delega el ejercicio de la competencia para la impartición de los ciclos formativos de formación profesional básica al Ayuntamiento de Portugalete. Recordad que el Centro de Iniciación Profesional de Portugalete comenzó su andadura en el año 1989 como una iniciativa municipal para iniciar en una profesión y complementar la formación académica del alumnado que abandonaba los centros de reglados sin ninguna titulación. Hasta el curso 2007-2008 se ha estado impartiendo cursos de iniciación profesional en distintas especialidades y en el curso 2008-2009 comenzamos con los perfiles de cualificación profesional inicial. Ya en el curso 2014-2015 los programas pasaron a ser los de formación profesional básica. Hasta el curso pasado hemos tenido 1.400 alumnos y alumnas que han pasado por el centro municipal, por el CIP. En el curso 2015-2016 que hemos iniciado se ha comenzado normalmente porque los centros municipales podían impartir el primer curso según la disposición transitoria primera del decreto 2086-2015 de 9 de junio de ordenación e implantación de la formación profesional básica en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo que traemos a este pleno es la aceptación de la delegación del ejercicio de la competencia del Gobierno Vasco para poder seguir impartiendo los ciclos de formación profesional básica. En este acuerdo se estipula que los gastos financiables por ciclo formativo y curso suman un total de 296.895 euros en el caso de los ciclos formativos de estética y electromecánica de vehículos para el curso, como he dicho, 2015-2016. A partir de la aceptación de la delegación por parte de este pleno, el centro va a pasar a denominarse y es municipal Portugalete. Muy bien. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. Pues con brevedad no quiero dejar pasar este punto sin hacer algunos comentarios. La verdad es que nosotros en la comisión nos abstuvimos, pero estamos totalmente de acuerdo con que se mantenga este servicio, que para nosotros es fundamental, y que realizar un labor encomiable. Pero sí que es cierto que nos parece que el procedimiento que se está llevando en la gestión de esta parcela y que se ha llevado con otras cosas nos está pasando un coste por una decisión política que no debería ser así. El ejemplo más claro y que todos hemos sabido ha sido cómo se ha gestionado esto. La concejal ha sido impecable, pero yo voy a ser un poquito más beligerante. No puede ser que nos hayan sumido a todos los ayuntamientos y entes locales en la incertidumbre de avisar en Semana Santa, sin tiempo, de tener que convocar sin saber si vas a tener la certificación oficial. De hecho, en estos momentos el curso está iniciado y nosotros todavía estamos votando esto. Y la matrícula se hizo en verano sin ni siquiera saber si esto iba a ser aceptado, si íbamos a cumplir todos los requisitos de profesorado, de instalaciones. Entonces, esto no puede ser, porque efectivamente la información de que disponía el Gobierno Vasco para tomar esta decisión era desde que se publicó el Real Decreto muy anterior en el tiempo y perfectamente podía haber iniciado este proceso con mucha antelación, no avisando en Semana Santa, en mitad de unas elecciones que tuvimos que aquí los corporativos que estaban en la anterior legislatura bien lo saben, votando una cosa que ni siquiera sabíamos cuáles eran el convenio, el marco, los acuerdos, porque ni siquiera nos lo habían facilitado, no teníamos ningún papel, ningún documento, solo hacíamos un acto fe porque lo que sí estábamos todos convencidos era de que era algo muy positivo para Portugalete. Pero claro, es que esto además todo viene como consecuencia de una decisión estratégica que se toma con el desarrollo de la ONCE y que este es el efecto que ha producido en los centros públicos, el efecto que ha producido en los centros concertados es que se han quedado en esta etapa sin concierto, sin concierto, están pidiendo subvenciones para hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se creó en el curso 2014-2015, cuando había que implantar y desarrollar y cumplir el decreto, pues aquí no se hizo y se puso en marcha un invento que se llamó cursos transitorios, formación transitoria integrada. Claro, al crear la formación transitoria integrada, lo que ocurrió es que como no es una enseñanza arreglada, es una enseñanza basada en ninguna ley, los centros concertados no tenían, como bien saben algunos, la legalidad para seguir manteniendo el concierto, no se les podía dar el concierto que quisieran. Entonces les han creado un problema hasta tal punto que han perdido los dos años de concierto que tenían, veremos si lo recuperan en la legislatura siguiente y si lo recuperan, lo recuperarán año a año. Y por si fuera poco y mucho más grave, es lo que ha ocurrido, pues todos sabemos las dificultades que tenemos en el CID y en otras materias con el tema de la financiación, que no se cubren los talleres y que no nos llega todo el dinero. Y ya lo que nos parece paradójico es que desde el Ministerio se consigan unos fondos europeos, el Fondo Social Europeo, para la implantación de la formación profesional básica y que se firman esos acuerdos con todas las comunidades autónomas para dar unos dineros bienvenidos para desarrollarla. Y aquí, como debemos ser más chulos que la pana, con perdón, pues somos la única que firma por escrito que no queremos y que rechazamos ese dinero. Estamos hablando que solamente en el curso 2014-2015 nos hubiera correspondido más de un millón de euros para la implantación de la formación profesional básica. Veremos lo que va a pasar en el siguiente curso, donde ya estamos hablando de casi 4 millones de euros. Nos parece inconcebible, tanto en lo que nos ha ocurrido en los entes públicos, lo que están pasando los concertados y el rechazo de unos fondos de Europa que nos hubieran venido muy bien a todos para desarrollar esta y otras materias y vamos a votar a favor, pero estamos muy, muy, muy disgustados por cómo se está llevando esta aplicación de la ley. Gracias, Juan Carlos. Bildu, H. Bildu. ¡Para, Juan! Gracias por ver el video. en principio el grupo DHB H. Bildu está de acuerdo con la propuesta y va a votar a favor pero tiene que destacar asuntos que vienen antes o tras este acuerdo y que están relacionados con la ONCE, con la ONCE perdón hasta ahora en el centro de Portugalete se impartía la iniciación profesional ahora se quiere impartir la envidia de psiqueta formación profesional básica en opinión de la portavoz que es integral y en opinión de la portavoz es un asunto que debe examinarse de acuerdo con las iniciativas y los planteamientos del gobierno vasco para plantear una nueva formación profesional sobre la que hay que discutir y reflexionar que sea integral que sea para todas las alumnas y los alumnos y no como la actual según la cual se clasifican los alumnos por sus capacidades y se los divide según su valía para un recorrido académico u otro y en la historia de la historia de la historia de la historia. y en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, y en la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, y en la Universidad de 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 la El planteamiento de la ONCE opina que aceptar estas reválidas o cualquiera de ellas es aceptar la ONCE y por eso se manifiesta en contra y plantea una única que se realizaría a través de los centros de EPA o de otros centros para poder aprobar los exámenes del graduado escolar para lo cual se necesitarían tener las competencias adecuadas. Entonces, a partir de la formación básica se podría acceder al primer nivel de la FP, de la formación profesional, lo cual se podría realizar, se plantea que se realice a través de la ANVIDE. Entonces, la propuesta del grupo es que esto se trate en una comisión, no como un asunto aislado, sino como algo integral. Una corrección, lo que planteamos es que se saque el graduado escolar mediante las EPAs o mediante las escuelas que permiten la educación a distancia y con eso se podría conseguir el graduado escolar. Pero, por otro lado, la formación profesional básica, hoy en día con lo que plantean, sí te daría una titulación de profesionalidad. Entonces, con esa titulación, que también la oferta a la ANVIDE, o sea, se podría conseguir mediante la ANVIDE. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la titulación que podrías conseguir por la ANVIDE y otra cosa es el graduado escolar que se podría conseguir mediante EPAs o... Y otra cosa. Ahora llegar a visitar la ANivel universidad. y en el caso de la ciudad, la ciudad y la ciudad. Renforma, Cuncha, Jarra y Coadén, continúa. Es que recaso. Bueno, acaba con tres reivindicaciones. Primero, mantener el actual trabajo, los pasos hasta ahora realizados en contra del alonce. En segundo, es que el Ayuntamiento asegure una formación integral. Y tercero, asegurar el profesorado a mantener los puestos de trabajo del periodo de cinco años que se abre tras este acuerdo. Es que el Icasco, por todo, Jospirta, ¿no? Y el Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, nosotros decir, digo porque como recibimos andanadas por todos los lados, que nosotros efectivamente vamos a votar que sí, pero que probablemente el retraso achacado por el Partido Popular, pues llegue seguramente por la decisión del Gobierno Central de Madrid de aplicación de políticas de recentralización de competencias, por la ONCE, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Si quieres, presidente socialista, ¿alguna cosa? Bueno, no, simplemente lo que ha comentado Juan Carlos de lo que ha supuesto los últimos meses, bueno, que coincidió con la anterior legislatura, con otros compañeros que estábamos aquí, sí que es cierto que ha sido un gobierno masco, ha apurado mucho, mucho, yo creo que se le ha hecho el tiempo encima a la hora de decidir cómo plantearnos a los ayuntamientos, seguir con los PCFIS, con el CIP, que sigo yo con el IES Municipal Portugalete a partir de ahora, todos los municipios, sí que es cierto que en la reunión que tuvimos, exigimos eso, tener la información cuanto antes encima de la mesa, clara, y que no supusiera ningún tipo de perjuicio para todos los jóvenes que pasaban por estos centros, y sobre todo para el municipio. La verdad es que ha sido rápido corriendo, pero bueno, como comentaba Juan Carlos, en el pleno que tuvimos en mayo, aprobamos la voluntad de este ayuntamiento en solicitar la competencia porque queríamos seguir realizando este tipo de programas. Y bueno, pues la resolución que traemos ahora es aceptar esa competencia que hayamos solicitado. Muy bien, vamos a doctor turno, de menor a mayor, Partido Popular. Es triste escuchar algunas de las intervenciones que escucho aquí, que creo pensar que son fruto del desconocimiento en algunos casos, y porque son esas actitudes los que nos llevan a desgraciadamente a vivir situaciones como las que estamos tratando en el pleno. Vamos a ver, a nadie le parece llamativo, llamativo, que seamos la única comunidad autónoma, la única comunidad autónoma que renuncia por escrito a unos fondos europeos para implantar, porque hay más comunidades que están en contra del 11, pero todos aceptan los fondos europeos y todos han firmado el convenio. La única comunidad que ha firmado por escrito que renuncia a ellos somos nosotros. Por posturas, como es las que ha defendido Bildu hoy aquí, posturas que han mezclado churras con merinas. Estamos hablando de la formación profesional básica, la implantación y ha saltado a lo que, por cierto, no es revalida, es prueba general de bachillerato. Te ilustro. El ministro Fernando de los Ríos, de la Segunda República, ministro socialista, es quien instauró la prueba de revalida. Y la ley no habla nada de revalidas, es prueba general de bachillerato. O evaluaciones diagnósticas. Vamos a hablar las cosas con propiedad. No tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo aquí. Esto es la implantación de la FP básica. Y lo que no es de recibo es que por decisiones como esas, se deducen a fondos europeos que nos hemos ganado todas las comunidades autónomas, que todas las han pedido, hasta Cataluña lo ha intentado, y que nosotros nos firmamos por escrito que renunciamos a ellos. Estamos hablando, vuelvo a decir, más de un millón de euros en el curso 2014-15 y casi cuatro millones de euros en el que viene. Para nada. Porque para el final hay que cumplir la ley. Lo que pasa es que ya sé que a algunos eso de cumplir la ley, pues es una cosa que no les gusta. Y la famosa al once, que a algunos les disgusta tanto, lo único que trata, como ya hemos explicado en debates, yo no tengo ningún problema en volver a tener debates sobre el anuncio en esta legislatura, nada de comisión, presenten mociones, estaría encantado de tenerlas. Lo que trata es de coger lo mejor de los modelos de éxito de Europa. Y en el caso de la formación profesional, nosotros traemos y ponemos de ejemplo el modelo dual de la FP alemana. ¿No le gusta? Pues es un modelo de éxito contrastado en todos los países y que es un ejemplo a seguir. Y que no colisiona, y eso es lo mejor de todo, para nada, con la FP pasca. Muy al contrario, se complementa como un guante. No es de recibo, por tanto, que los centros concertados, por esas decisiones políticas, pierdan el concierto, que los centros públicos tengamos que tener una incertidumbre hasta el último minuto si vamos a seguir manteniendo el servicio y que prendamos unos fondos del Fondo Social Europeo, de un programa operativo fundamental, que todas las comunidades entienden que era básico, independientemente de su postura, o no contra la once, porque nada tiene que ver y no mezclemos las cosas para desarrollarlo. Por tanto, bien que se desarrolle, mal que se aproveche el viaje para hablar de lo que nada tiene que ver con el punto atrás. Muchas gracias. Y a txabildu. Bueno, batetik, es dugu itzegin batxiergoko astreketari buruz, berriz aitzelan, deitu, ebolazio diagnostikoa egiten da gaur egun, planteatzen duten egiteko leheneskuntzan, eta gingo dute irugarren maian, eta seigarren maian. Beste gauza bada, de behatzen planteatzen dena. Ebolazio diagnostikoa... Baskatu irati ariñegizoaz, enzindizut, jarraitu. Bale, azeko nahi zorriro. Bale. Es dugu la inolako momentutan itzegin batxiergoko astreketari buruz. Balazio diagnostikoa gaur egun, planteatzen da, leheneskuntzan, planteatzen da irugarren maian, eta seigarren maian. Ez da, supuestamente ez da notarako doan zerbait, edo ikaslen ibilbidea oztopatzen duena, zaten dute dela astreketa bat egiteko, gure ustez da ikaslea klasifikatzen asteko. Beste gauza bada, DBH-en planteatzen diren astreketak. Eta gauza bada planteatzen dena, eta gero erringo dena atorkizunean, ze uste dugu lontzazera aplikatuko, ez du zuela kolortuko. Baina, bueno, DBH-bigarren maian, eta DBH-laugarren maian, astreketa batzuk planteatzen dira, guk errebalidad ditzen diogu, ditu itzakegu nahi dugu mesela. Astreketa, eta itzegiten ari ginen asen, DBH-lauean, derrigorresko eskuntza bukatzen denean, egingo diren bi astreketaz. Bat, akademiko... Parka tu, ireti, baina esindizud jarraitu. Ne badu surriten onik. Vale, dertu. O sea, no estábamos hablando de un examen de bachillerato, o sea, lo que se plantea con la LONCE es que en primaria se haga la evaluación diagnóstica en dos cursos, en tercero o en sexto. Lo que dicen es que, o sea, que no... Osto batunas da? Que no dificultaría las calificaciones del alumnado, y eso es, por una parte, lo que están haciendo para nosotros, ese es un sistema para empezar a clasificar el alumnado, y por otra parte, lo que se plantea en la ESO es, sí, con respeto, como lo haces tú, lo que se plantea en la ESO son dos exámenes, uno en segundo de la ESO y otro en cuarto de la ESO. Nosotros lo llamamos reválida, lo podríamos llamar examen, y eso sí va a nota, y lo que estábamos hablando es el examen, o la reválida, o las reválidas que se plantean hacer dos, que se hacen en un cuarto de la ESO, y una es académica para ir al bachillerato, y otra es la aplicada, para ir a la formación profesional media. Estábamos hablando de eso, eso por una parte, luego por otra parte, pasatu a la edad, euskera era, eta jarretzen de aso, vale, ez da bigai ezberdin naastu ditugunak, sukere aipatu duzu, lonzeri egiten zio la referentzia, orduan, guk uste dugu, aldatzen denean, edo atlatu nahi denean, eskuntza sistema osoa, kasu honetan, lanbideziketari dagokiona, erreferentzia egiten diola, zerbait, olobalagoari, dela, lanbideziketa horokorra. Bueno, non son dos temas que se han mezclado por casualidad, la ALONCE sí tiene que ver con esto, de hecho se ha nombrado, y se trata de cambiar un sistema educativo, en el cual está integrada la formación profesional, un sistema global general. Gu es gaude lanbideziketaren kontra, eta berdin zaigu, Alemaniako eredua hona izan daiteke, guretzako igual eredua hona izan daiteke estatun hordikoena, itsegin genezake, edo planteatu genezake. Osa, arazoa ez da lanbideziketa hori hona denala ez, osa, guretzako arazoa da, lontzek zer esan nahi duen, eta, osa, lontzek guretzako ez ditu bermatzen, osa, ikasleen formakuntza integral bat, saikapen bat egiten du ikasleen artean, zer esango duzuzuk eskumako ideologia bat daukasuna, eta gustatuko saizuna horrela formatzea jendea, egotea pobreak, egotea beratxagoak, egotea jende kalifikatuagoa, teknikoak, espezialistak, osa, normala da, lontzeren aldegotea, horren kontragaude, osa, guguna iduguna da, ikasle guztiek, aukera berdinak izatea, ikasle guztiek, formakuntza integral bat, gazotzea, anistasunean, euskerak leku bat izatea, euskera izatea espezifikoa, euskera izatea espezifikoa, euskera izatea, berdin egitea, eta jarraitu genezake itsegiten, eta noski, lontzeri buruz itseingo dugula asko, eta ez tabaiatuko dugu. Org casoko, equationau e disclu, epithpen adecuaren, adecuaren duttzea, dutzea brandik, ingasle desaitan dutzea, Dutsunarenla nahi任anwea , zunaren dutzea, una formación integral y estar en contra de una ley que va de acuerdo con una ideología de derechas que clasifica a los alumnos en aptos o no aptos, un nivel superior y un nivel inferior, pobres, ricos y eso es lo que en su opinión trae el alonce por lo cual se manifiestan en contra y a favor de un sistema educativo que dé oportunidades a todas las alumnas y alumnos que asegúnen una formación integral que tenga en cuenta el euskera a la par con las demás lenguas y que respete la pluralidad y se muestra dispuesta a debatir sobre el alonce en cualquier otra ocasión. ¿Se arregas con portugues de experta? ¿No? ¿Se arregas con portugues de experta? Muy bien. Vamos a pasar si os parece el punto a votación. Votos a favor de la aceptación de la delegación de competencia para impartir los ciclos formativos de formación profesional básica. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ningunas? ¿Astenciones? Ninguna. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. ¿Mociones por el orden del día sobre asuntos de competencia plenaria? No hay ninguna. Pasamos a la segunda parte del orden del día del Pleno, que es el control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. En primer lugar, se da cuenta del cambio de portavoces del Grupo Político Municipal del Partido Socialista, pasando a ser portavoz titular, John Pesquera González, y portavoz suplente, don Gorka y Chávez de Pablos. También, en segundo punto, mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial del Pleno. Vamos a tratar, en primer lugar, la moción número 1 y la moción número 3. La número 1 la presenta EH Bildu, relativa a la organización de la Escapena y otros. Y la número 3, que la presenta el Grupo AJPNU, también relativa al proceso judicial de la Escapena. La vamos a debatir juntas y la votaremos por separado. Vamos a dar, en primer lugar, la palabra EH Bildu. Gracias. muchas de un día. Y de aquí, en primer lugar, el partido de la QTS en la Comisión de 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 la Comisión, ¿Es una moción contra el juicio que va a tener lugar el próximo 19 de octubre contra cinco miembros de Ascapena para los cuales se piden seis años de cárcel que supone la continuidad de un proceso de ilegalización que nos recuerda a otros tiempos en el que también junto a Ascapena se pide la ilegalización de la comparsa ascapeña de la asociación R.A.C.S.K. y la S.L. El Cartruque Procesu hau 2000 marrean hasi zen polizia operazio batekin esazpi atziloturekin Garai horiekogoratzen baditugu, 2000 bederatzean eskeraertzaleak estrategialdaketa bat egin zuenetik eta gero eta erakunde armatuak jarduera armatua utzi zuen kontestuan bairek izen gatazka konpontzeko, euskal herriko gatazka konpontzeko fase bat eta garai horretan pertsona asko izan ginen atzilotuak 2000 marretik gaur egunerako bitarte horretan epaiketa politiko ezberdinak egin dituzte eta beti ere bere garaian 2002an garzonek aipatzen zuen dena eta da aitzake apean eta horren ondorioz izan ditugu epaiketa ezberdinak non hori frogatu ageratu den babai egunkaria sinu dalbiltzako kasuak edo beste kasu batzuk 2000 bederatzean atzilotu zituzten gazte batzuena guztiak absolbituak izan zirelarik Eta こちら Eta 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 Baina Bueno, este proceso empezó en el 2010 con una operación policial con siete detenidos. Tenemos que recordar los tiempos que vivíamos en el 2010. En el 2009, cuando la Izquierda Berta le hizo un cambio de estrategia y la organización ETA declaró el cese de sus actividades armadas, se abrió un nuevo tiempo en Euskalderría para poder resolver el conflicto político que venimos viviendo desde hace años. Entonces, en ese contexto, en el 2010, muchos ciudadanos fuimos detenidos y la justificación que se usaba en aquellos momentos nos recuerda a la justificación que venía en el 2003 por parte del juez Garzón que decía que todo es ETA. Y luego, sobradamente, se ha podido comprobar con otros juicios, en el caso de Guncaria o en el caso de Udal Vilchar, que todos los acusados han sido absueltos. Y algún otro juicio más, donde en el 2009 detuvieron 40 y pico jóvenes también, que es que luego resultó el año pasado que fueron también absueltos. Y preguntó que la situación entre los juicio y la justificación de los juicios y de los juicios. Garayetan Eganbehar duguna da Eta behingos eganbehar duguna da Gatazka politikoa Konpontzeko bideak Adostu eta marrastu Eta orduan Planteatzen duguna da Eta egiten ditugu neskakizunak mozio honen bitartez Alde batetik Elkartazun internacionalista Erakundia internacionalista bada Egin duen lana Beste herribatzuekiko Elkartazuna adierazi Eta elkartasuna adierazidu herri hoietako kauzak astertuz, o sea, kauzetara joan den antolakunde bat izan da. Elkartasun hori, ahorra era manduen antolakundea, ba, bestea, eskatzen dugu. Eskatzen dugu, gaur egun, horrelako procesu judicialek ez daukatela kabidarik Euskal Herrian, eta orduan, ba, bertan bera geratu da din, edo, ba, kasu honetan, absoluzio baten bitartez gauzatu da din. Gainerako antolakundea, ba, bai, askapena, askapena, herriakaske, doelkartruke, ez ilegalizatzea, eta horrelako elkartek egiten duten lanababestea, eta hori da. Ben, solicita que se tenga en cuenta el actual contexto político en el que, en su opinión, no tene cabida juicios que supongan una prolongación del conflicto, sino acordar las vías para su resolución. Reivindica el trabajo de solidaridad de la organización askapena con distintos pueblos. incide en la necesidad de eliminar o suspender procesos de este tipo que no tienen cabida en el actual contexto político, o que se suspenda o que acabe con la solución de las personas acusadas, y solicita que no sean ilegalizadas estas organizaciones, junto con askapena, askapena elkartruke, y que se proteja su trabajo, su labor. Eta azkenik, azpimarratu nahi duguna da, badakigu ideología ezberdinetako pertsonak, biltzen garela hemen, eta ez dugu eskatzen askapenarekin, bat egitea eskatzen ari garena da, gure ustez, eskubide zibileta politikoekin lotua dagoen afera bada, orduan pertsonon eskubideak, pertsona edo kolektibon eskubide horiek bermatuak izan dadin. Gu gaur hemen egoteko aukera daukagu, gure eskubide zibileta politikoek bermatuak direlako, bere garaian ez, igual hemen gauden alderdi politiko batzuk elegazkampuak izan ginen, berrin zaitz frankismoan, edo ondoren, edo beranduago, baina gaur egun gure eskubide zibileta politikoak bermatuak dira, orduan bermatuak izan daitezen denonak ez duakalako zentzuzik bizidugun testu inguru politikoan, ez ekoan zentzuzik lehen, baina ez que gaur egun are gutxiago. No piden exactamente apoyar a Escapenas, sino que sean reconocidos y asegurados los derechos de las personas que forman este colectivo, tal como son las personas que estamos hoy aquí, porque hemos reconocido y asegurado nuestros derechos. En otro tiempo, muchas de las personas que están aquí fueron ilegales. Solo estoy hablando de derechos civiles y políticos, y eso se ha relacionado con el derecho a organizarse, estar en una organización, un partido político, etc. Vale, exactamente como hace tiempo. Personas de las que están aquí no tuvieron derechos civiles y políticos, y hoy están aquí porque si los tienen, lo mismo se solicita para las personas que forman Escapenas. Escapenas, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, a ver, este proceso judicial recuerda la época del sumario 18 barra 98, AEK y el sumario Eguncaria. Unos procesos que nunca debieron haberse iniciado e instruido por su absoluta falta de fundamentos jurídico-penales, y que tuvieron en su formación y desenvolvimiento un claro sesgo e inspiración políticas. Unos procesos que se marcaron en criterios extrajurídicos tales como el desbordamiento y expansión del concepto de pertenencia o de colaboración con organización terrorista sin base fáctica o prueba alguna. Unos procesos en los que los encausados resultaban acusados de militancia o colaboración con ETA, bajo el único argumento de la vinculación de sus legales y legítimas actividades culturales, periodísticas o políticas a las órdenes y a las posiciones emanadas de ETA. Todo ello en un contexto político que venía presidido por la filosofía que llevó al gobierno del Partido Popular con la colaboración del Partido Socialista a articular la ley de partidos y los subsiguientes procesos de ilegalización, que ahora además quieren ver su continuidad en la ilegalización de Ascapena. La historia años después se repite y además el juicio se va a desarrollar en un contexto absolutamente distinto, en el cual, pese a las dificultades y complejidad, el proceso de paz y normalización está asumido por todas las organizaciones políticas y sociales de Euskadi. Estas razones determinan que el inicio de este proceso judicial sea un factor regresivo, un elemento perturbador en estos momentos en los que la sociedad vasca camina en la senda de la normalización política. Consideramos que el juicio resulta carente de la más mínima y elemental base jurídica, por lo que nunca debió iniciarse, o en su caso, debió sobresearse la causa y archivarse el procedimiento de tal manera que su sobreseguimiento y archivo hubieran contribuido a la recuperación de la autoridad y a la reintegración del prestigio de la justicia, además de coadyuvar el avance del proceso de paz y de normalización política de Euskadi. Por todo esto, EAJPNUV propone el siguiente acuerdo, que el Ayuntamiento de Portugalete exprese su más absoluto rechazo a este proceso que nunca debió iniciarse y exige que culmine inmediatamente con la decisión judicial de absolución de todos los encausados. Chalaz, que vamos a dar un turno menor a mayor, en particular. Bueno, pues la verdad es que tengo ya al final una sensación de déjà vu, ¿no? De que esto ya lo he vivido antes y me da la sensación que va a ser una constante, ¿no? Pero, bueno, pues no hay ningún problema. Si la constante es decir una cosa, insistir hoy con esto, mañana con esto, supongo que la próxima vez será sobre una moción parecida sobre la detención de David y Irache, ¿no? Que como ya estamos en un nuevo tiempo, pues entonces esas cosas ya no tienen sentido, ¿no? Y seguimos además diciendo cosas que, a ver si, siguiendo la doctrina de Goels, a base de decir muchas veces una mentira, a ver si se convierte en verdad, ¿no? Lo de conflicto político, toda esa terminología. Mira, yo hasta donde sé, y es que claro, como algunos lo hemos vivido, chico, aquí de conflicto político nada. Había unas personas a las que se nos quería matar o se les mataba por pensar diferente. ¿Y le quieres poner esa denominación? Pues es que me parece de chiste. A mí me parece personalmente chiste. Aunque algunos no lo crean, España es un Estado democrático y social de derecho, en el que rege el principio de separación de poderes. Ya sé que a algunos solo les gustan las sentencias que les son favorables. Entonces la justicia es maravillosa, no está manipulada por la política y todo es maravilloso, como las hemos tenido. En ese momento ustedes no protestan cuando les favorecen las sentencias. El resto las acatamos, aunque no nos gusten. Pero cuando a ustedes las sentencias o los procesos judiciales no les gustan, entonces ya España no es un Estado democrático. Ni social de derecho, ni rige el principio de separación de pedores. Que cuyo significado reside en la existencia de una titularidad diferenciada en el ejercicio de poder en base a una serie de mecanismos de control y fiscalización de recíprocos que evitan aplicaciones legislativas desmesuradas, abusivas o arbitrarias. En España, todos los procesados mantienen intactos, entre otros muchos, su derecho a la defensa, su derecho a un tribunal imparcial, su derecho a prestar testimonio durante la fase oral, su derecho a la utilización de las pruebas periciales que consideren oportunas en el ejercicio de su defensa y, por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia. Y la estrategia que persiguen estas mociones es de fondo y lo que pretenden es desacreditar al conjunto del sistema, presentando a nuestro país como una democracia de baja calidad, sin garantías jurídicas, regido por decisiones judiciales discrecionales y arbitrarias y ajenas a cualquier principio democrático. Y por más que insista en las mociones, yo le seguiré repitiendo lo mismo. Y quiero decirlo es que, afortunadamente, España ni es Cuba y ninguno de los encosodos sufrirá procesos penales ni juicios sumarísimos al más puro estirocastrista. O ponga usted Venezuela, que sé que les gusta más, como les gustaría seguramente el juicio que le han aplicado al alcalde de Caracas. ETA ha demostrado ser un holding criminal, dividido y fraccionado en diferentes organizaciones, cada una de las cuales tiene atribuido una función muy concreta. Para todas, dirigidas al objetivo común que no es otro que la ruptura del marco de convivencia y el desbordamiento del marco jurídico. Y precisamente, esta misma semana, ETA ha recibido muy posiblemente un golpe mortal en la operación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior Francesa, con la detención de los dos cabecillas que le quedaban, David Pla y H. Sorzabar. La operación ha dejado a ETA más aislada, si cabe, y también más mermada, porque uno se había recuperado de la detención, a principios de julio, de los máximos jefes de la logística militar, encargada de gestionar las armas y explosivos en Iñáquerreta de Frutos y Sabor de Onetxea. Y es que esto tiene mucho sentido porque, gracias a estas detenciones, seguramente se podrá acceder a documentación muy valiosa que puede llevar a otras posibles detenciones como ya ha ocurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque aquí contamos lo que nos interesa. Porque fue precisamente las investigaciones sobre Ascapenas se abrieron a raíz de la documentación incautada en Francia a Terri. De ella se concluye que las actividades de Ascapenas se integran en el Centro Internacional de ETA con el fin de difundir sus reivindicaciones, recabar apoyos exteriores, deslegitimar al Estado español y establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas, entre ellos las FARC colombianas. Eso no lo dicen, ¿de dónde salió la información? ¿De dónde la cogieron? Los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Desde aquí les decimos que este grupo no va a asumir su relato, ni como prólogo, ni como epílogo. Porque su narrativa, al ser leída, resulta humillante e indominiosa. Para todos aquellos que creemos que el Estado de Derecho es la democracia y muy especial para las víctimas del terrorismo. Y no podemos desabrochar este foro para exigir nuevamente, alto y claro a ETA, que nuestra democracia no esté en suspenso, que no está en Tegua y que, por tanto, se disuelvan de forma incondicional y reconozcan el daño causado. Muchas gracias por tu lujo de experta. No, Partido Socialista, John. Bueno, yo no me gustaría estar repitiendo todos los plenos estos mismos temas, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que en el pleno del mes de julio hablamos de un nuevo tiempo y creo que algunos lo hablaban con la boca pequeña. Parece que no lo quieren. Les dijimos, habido y les dijimos que el Partido Socialista sí cree que estamos en un nuevo tiempo. Lo creemos porque lo hemos perseguido durante muchísimo tiempo y creemos, por lo tanto, creemos en él. Y esperamos que todos colaboren en la misma medida en este nuevo tiempo, pero es que vemos sinceramente que al final no es así. No todos lo creen, aunque lo digan. No es verdad. Por lo tanto, no vamos a estar repitiendo constantemente por nuestra parte los argumentos que vamos a mantener siempre. Creemos, desde luego, creemos en la separación de poderes, creemos en la independencia del poder judicial. No somos nadie, ni nosotros, ni el Ayuntamiento, para condenar o absolver a nadie. Eso es únicamente trabajo de los tribunales y de la justicia. Los socialistas no vamos nunca a perjudicar la culpabilidad de los mismos ni de Escapena ni de nadie. De nadie. Eso, como he dicho antes, corresponderá en todo momento a los jueces. Sí, sí quiero decir que constantemente entran, desde este mundo nacionalista, entran en una contradicción de manera reiterada. Como ha dicho el portavoz del Partido Popular, cuando las sentencias consideran que son favorables, son un ejemplo a seguir. Pero cuando son contrarias, son un disparate. Entonces, el Tribunal de Derechos Humanos de Estorburgo, cuando tumbó la doctrina Parod, era un ejemplo. Era el Adaliz, el guardián de la democracia, lo era absolutamente todo. Pero claro, este mismo tribunal también ratificó la legalidad de la ley de partidos, ratificó la ilegalización de Batasuna y de otros grupos. Fue ese mismo tribunal quien dictó aquella sentencia afirmando que el sistema democrático debe legítimamente tomar medidas para defenderse y defender la libertad común frente a los grupos que, sin reconocer la democracia, pretenden utilizarla para derrocarla. Eso mismo, eso dijo ese tribunal que para ustedes era un ejemplo a seguir. Pero no les gusta. No les gusta. Como he dicho al principio, no queremos estar repitiéndonos todos los penos esto. Y volviendo al principio, creemos en un nuevo tiempo y creemos que ustedes tienen una parte importante de este nuevo tiempo. ¿Y saben cómo podrían hacerlo? Ayudar a que este tiempo siga adelante y todos vivamos en concordia y como hemos deseado durante muchísimo tiempo. Pues es muy sencillo. Pueden pedir la disolución de ETA y pueden pedir, reconocer, decir que apoyar o justificar la violencia terrorista en algún momento ha sido un auténtico disparate. Y lo único que ha causado es terror en este país. Muchas gracias. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias, señor presidente. y en la historia de los políticos, Eta horrela bai esgarela besteleku batzuetara helduko. Gu sententziak ez dituguro erabiliko justifikatzeko zeintzuk sententzia guztatzen zaizkigun eta zeintzuk ez. Eta udaletsera mozioa ekartzean, ekarrina ditugun, ona ekarrina ditugun gaiak dira jendartean daudenak. Kaleko jendeak eskatzen dizkigunak, kalean jendeak komentatzen dituenak. Eta udaletsa konpetentziarik ez duen arren, udaletsa posizionatual da hemen gauden guztiok politikokiko katua gaudelako edo politikoki goera batean bizi garelako eta eskatu alditugu gure errikideek eskatzen dizkiguten gauzak. Eta udal bezala beste adirazpen batzuk egiten ditugun bezala, hau ere egin dezakegu. Benezuenaren kasuan, karakasiko atziloketekin beste batzuk planteatu zenuten bezala. Horduan, hemen eskatzen ari garenada, gateska politikoet armatu baten konponbidea. Eta konponbide hori nola gauzatu behar den eta horrelako epaiketa politikoek ez daukatela zentzurik. Eta gutxiago gaur egungo testu inguru politikoan. Euskal Herria Baina, eskatzen ari gaur. Hago erraazi gaur egin dintzin egin dintzin den beren arzitzatu ere disposazen. Hago ere dut, bainaaina gaur, egir txarra egin dintzin zetatzi gaur. Eta gaur eskatu behar dut, egin dintzin dintzinua gaur, seguir resolviendo ese conflicto no quieren detenerse en hablar de las sentencias si son democráticas o no democráticas porque tendrían mucho que hablar sobre el sistema la separación de poderes y demás y en vez de hablar de todo eso lo que quieren es centrarse en algo global que es la resolución del conflicto sobre la cual hay distintos puntos de vista pero en alguno deberemos encontrarnos deberemos encontrarnos y encaminarnos hacia la resolución y no hacia el mantenimiento ni hacia la prolongación del conflicto esta moción trae algo de lo que se habla en la calle de lo que trata la gente de nuestro pueblo y aunque no sea competencia del ayuntamiento cada cual puede plantear su posición política como se han hecho en otras cuestiones como por ejemplo en la de Venezuela al fin y al cabo lo que se pide es avanzar hacia la resolución del conflicto con lo cual estos juicios no tienen ningún sentido y menos en el actual contexto político muchas gracias por tu ojo despierta no perdón partido popular bueno con brea porque ya veo que estamos reiterando las posiciones y no vamos a llegar a avanzar en nada lamentablemente nosotros decir que vamos a respetar lo que digan los tribunales con este caso lo mismo que hacemos con todas acatamos lo que es la justicia queremos la separación de poderes y por mucho que algunos piensen y traten de distorsionar esa realidad eso es así y nuestro grupo va a mantenerse en ese aspecto lo que no puede ser yo no sé cuántas veces es flaco favor hacen algunos grupos tratando de diciendo que ha llegado un nuevo tiempo mantenerse en lo de siempre en la misma postura de siempre yo no sé ni cuántas veces has oído el conflicto el eufemismo del conflicto conflicto armado para arriba y para abajo las cosas es que llamarlas al pan pan y al vino vino aquí no ha habido ningún conflicto esto no ha sido Irlanda donde un día mataban unos y luego al día siguiente venían y mataban otros aquí no ha habido ese conflicto aquí morían siempre otros no había dos bandos armados aquí mataban otros mil muertos casi mil muertos y el único delito que tenían era pensar diferente porque se puede discrepar se puede discrepar por supuesto y cada uno puede tener ideas diferentes de dónde quiere y de cómo quiere estar pero lo que no se puede hacer es pasar la línea roja de acabar con el de enfrente porque piensa diferente con el periodista porque dice lo que no te gusta con el policía porque trata de detenerte con el político porque manifiesta que es una aberración que maten a la gente lo que no se puede es atentar contra cualquiera que piense diferente por decir y si a eso le llamamos conflicto no estamos avanzando a nada porque los eufemismos sobre las cosas es engañarnos el decir que estamos en un nuevo tiempo esto que es que como cuando éramos niños estamos en el patio de recreo chiquichaca lo que he hecho hasta ahora ya no hay ningún problema yo a mí ya hasta ahora como ya estamos en un nuevo tiempo no me dedito o sea el violador coge ese arrepiente y dice hoy estamos en un nuevo tiempo chiquichaca ya no me metas en la cárcel el que ha asesinado chiquichaca ya estamos en un nuevo tiempo no hay nada los delitos si no han prescrito la justicia será la que tendrá que determinar si hay que pagarlos y el asesino tendrá que ir a la cárcel el que ha colaborado con el asesino tendrá que ir a la cárcel y todos aquellos que tengan causas pendientes si la justicia determina que son culpables tendrán que ir a la cárcel y un nuevo tiempo eso sí que es mezclar en la injerencia de la política no es chiquichaca aquí no pasa nada y los que tienen causas pendientes quedan libres eso es una aberración y aquellos que piensan que eso va a ser así están muy equivocados muy bien Portojo despierta no Partido Socialista si quieres decir algo yo pediría como he dicho al principio que desde luego hagan lo que dicen nada más si de verdad creen que estamos en un nuevo tiempo hagan lo que tienen que hacer para que eso sea así el único que pedimos siempre nosotros ya lo he dicho antes hemos estado siempre bueno no es que lo digamos es que es que creo que todo el mundo conoce qué es lo que ha hecho cada uno para que este nuevo tiempo haya llegado esto no es cuestión de que nadie se otorgue medallas es un logro de todos y principalmente de la sociedad que en un momento determinado dio la espalda a todo lo que estaba pasando en este país es así ese ha sido el momento clave para deslegitimar todo lo que aquí estaba sucediendo que había gente que apoyaba justificaba respaldaba daba cobertura digamos lo podemos decir de 100.000 maneras entonces no voy a no voy a insistir sobre el tema hagan de verdad avancen y hagan que todo sea más fácil y no utilicen desde luego estos recursos como resolución de conflicto armado que al final creo que todos sabemos que es de cara a su galería exclusivamente y una en principio ya hemos terminado los dos turnos opción no pero son los dos turnos de palabras no están aludidos simplemente él ha contestado es la primera parte de la intervención que ha hecho la primera vez no te ha aludido simplemente ha dicho ha repetido no me refiero a Joan me refiero a los años pero no ha habido una alusión directa tampoco no entiendo igual no verbal pero si no verbal bueno dame por favor yo creo que el debate está debatido hemos dado dos turnos de palabra y está más que debatido yo no tengo ningún problema en abrir otro debate pero no va a haber más debate si te has sentido aludida por algún gesto a un gesto estaba venga a mirar es una referencia a nosotras pero bueno a H. Bildu o sea no digo en todo lo que se ha dicho todos sabemos lo que es el lenguaje yo si una cosa me gustaría un poco decir yo creo que vamos a tener muchas de estas emociones siempre las tenemos habitualmente y yo puedo comprender que H. Bildu quiere atraer o quiere atraer un poco su malestar pues porque es que apenas una organización entre comillas amiga o con la que habéis colaborado o con la que se colabora y que todos conocemos y que habéis tenido una relación de verdad eso no hay que esconderlo pero de ahí a que nos pidáis que a un ayuntamiento a un ayuntamiento de alguna forma pidamos a entrar a prejuzgar la inocencia la culpabilidad de alguien un ayuntamiento eso no lo puede hacer nunca nunca puede prejuzgar eso le corres le corres no, 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 no no, 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 no no tiene nada que ver una cosa con la otra ese era un alcalde electo democráticamente lo que hicimos fue soledad yo no no veis diferencia en ninguno de los dos procesos no, ninguna pues entonces tenéis un gran problema si no habéis ningún problema no podemos entrar a prejuzgar eso le corresponde a los tribunales eso le corresponde a los tribunales a un ayuntamiento jamás respetarlo te gustará o no te gustará la decisión judicial será más o menos justa pero tienes que respetarla somos una institución un estado de derecho y por tanto nosotros no podemos pedirle a un juzgado a los jueces que resuelvan como inocente o culpable a alguien tenemos que respetarla luego podrás tú manifestarse sobre la resolución te gustará o no pero nunca intentar a prejuzgar una situación como esta y yo creo que es verdad que hay que dar un paso más allá un paso más allá e intentar hacer lo que nos queda por hacer y recorrer el camino que todavía algunos no han recorrido y en ese sentido es donde tenemos todavía mucho trabajo y eso sí que se puede venir a debatir aquí como todo pero no de alguna forma que pides a los ayuntamientos que entren a prejuzgar si es culpable o inocente las personas que van a ser juzgadas eso le corresponde como bien sabéis a la justicia muy bien vamos a pasar si os parece a votar en primer lugar la moción que presenta EH Bildu relativa a la organización Ascapena y otros votos a favor de la misma tres votos en contra Partido Popular PNV Partido Socialista abstenciones EH Bildu perdón Partido Jada Despierta pasamos a votar la moción presentada por el grupo municipal EAJPNV relativa al proceso judicial de Ascapena votos a favor de la misma JPNV votos en contra Partido Socialista Partido Popular abstenciones Porto Ojo Despierta y Eviendo por tanto decaen las dos mociones Pasamos a la explicación de voto Nuestro grupo municipal ha decidido abstenerse ante estas dos mociones en base a dos motivos primeramente porque queremos la separación de poderes y en un proceso judicial independiente aunque desde cuando nos cueste y segundo porque pese a que creemos que los demás grupos municipales están en todo su derecho de proponer estas mociones no creemos que ese sea el foro adecuado para ello sabemos que es una postura difícil y nos va a costar mantener pero aún así hemos decidido asambleariamente que es la correcta ahora bien se han comentado aquí los procesos que no nos gustan los acatamos todos se ha mencionado a Venezuela a Cuba por parte de PP y se ha mencionado también por parte del PSOE que no somos nadie para juzgar o asolver a nadie que eso corresponda a los jueces incluyendo por parte de por tanto socialista y por parte del señor alcalde supongo que se refiere a los jueces españoles y suponemos que se refiere a los jueces de otros países como jueces de segunda o como una justicia de segunda por eso en nuestro grupo después de las mociones del anterior del anterior pleno sobre Venezuela en el que nos pareció un mero teatrillo y que nada tiene que ver con los intereses de portugalujos y portugalujas ya que busca únicamente distraernos de los verdaderos problemas en cuanto a estos no nos referimos a las de la escapeña de la escapeña sino nos referimos directamente a Venezuela o similares en cuanto a esto realizamos la propuesta al resto de grupos municipales de abstenerse a realizar estas mociones de cara a la galería como bien ha dicho el portavoz socialista hay muchos motivos para esta petición pero poniendo como ejemplo la moción anteriormente citada del último pleno está en cumple el principio de igualdad soberana de los estados como fundamento del derecho internacional y por ende la recepción de este principio en la propia constitución y ordenamiento jurídico español se aplica un derecho internacional decimonóico haciendo una especie de misión civilizadora de países que están en subdesarrollo lo cual es manifiestamente contrario a la carta de Naciones Unidas primer párrafo artículo segundo que declara la igualdad soberana de los estados miembros por tanto tenemos que decir que bravo una moción muy buena jurídicamente hablando además deja patente un agravio comparativo con otros países donde por decirlo suavemente los derechos humanos no son muy tenidos en cuenta y ahora que estamos hablando del tema de gente que está presentado a diferentes procesos políticos por ejemplo en México donde decenas de políticos opositores han sido asesinados en los últimos años o Arabia Saudí país donde se decapitan homosexuales disidentes políticos y donde los políticos del bipartidismo o la familia real van a darse calurosos abrazos contra de la Italia dirigentes sin importarles un comino a los derechos humanos siempre que haya después un negocio o Chile con el caso PETA donde la corrupción política y sus relaciones con la anterior dictadura de Pinochet siguen saliendo a la luz por favor un poco de respeto que estoy hablando yo gracias ah no que según la como que no me toca esto es una explicación de voto si quiere le explico un poco el procedimiento no te hemos cortado perdón si me han cortado ah no que según la la ley de la democracia que se comentó en el último pleno según ustedes mismos no tiene una dictadura sangrienta Chile sino que Felipe González como opina lo contrario supongo que no es así supongo que en los primeros venideros tendremos declaraciones sobre estos países pero no sé por qué y yo lo dudo profundamente para financiar me gustaría reiterar nuestra propuesta de que todos los grupos políticos de esta sala nos abstengamos de traer este tipo de propuestas que no solo no llevan a nada sino que además atendan contra el ordenamiento jurídico internacional y la más básica inteligencia una cosa es explicación de voto y otra cosa es que participes en el debate si no has querido participar en el debate tendrás sus razones pero eso no es una explicación de voto no es una explicación de voto déjame hablar que no me interrumpas que yo no te he interrumpido una explicación de voto es que expliques lo que has votado y no has participado en el debate no que nos eches un mitin que lo podías haber hecho participando en el debate ¿vale? esa es la diferencia entre participando en el debate y explicación de voto y no te he cortado yo estoy muy permisivo para que la gente hable pero tengamos en cuenta que es una cosa y otra muy bien vamos a pasar al segundo punto que es la moción presentada por el Grupo Popular por tu ¿y tú no puedes explicar la abstención a otro partido político? no tú no creo que puedas explicar la abstención a otro partido político venga vamos a pasar al segundo a segunda moción presentada por el Grupo Popular de voto de la alternativa la visión de oferta pública de empleo policía municipal Juan Carlos bueno si alguien le mero la explicación de mi moción que nadie se sienta porque es mi pues normalmente no la gente cuando hablo pero además tengo que mirar al frente que nadie se sienta bueno esta moción a algunos ya les sonará pero la hemos vuelto a traer porque la última vez que fue tratada fue el 26 de marzo y y allí nos emplazaron a hacerlo así nos dijeron que no podíamos condicionar a la corporación futura que no correspondía que esto era una decisión que debía tomar la la siguiente legislatura la corporación entrante que no podíamos explotar hombre nosotros discrepábamos de ese argumento pero bueno le tomamos la palabra al concejal delegado y haciéndole caso para que luego diga que no le hacemos caso hemos tenido a bien traer la moción la primera porque nos parece algo prioritario importante la primera a tratar si habláramos de una empresa donde los trabajadores tienen que hacer actividades en la calle con un cierto componente físico una empresa imagínense donde cada vez son menos los trabajadores que tienen que hacer ese trabajo una empresa donde cada vez son mayores tienen más edad para hacer ese mismo trabajo y que además para claro para llegar pues al final tienen que hacer jornadas de 12 horas llegando incluso a superar el límite de horas extras fijadas es decir una empresa con menos trabajadores y siendo cada vez con mayor edad mayores tienen que seguir haciendo lo mismo es decir tienen que hacer más con menos pues cualquier día cualquier persona pensaría que esta empresa tiene un problema porque si tiene que hacer más con menos cada vez con menos trabajadores seguir haciendo lo mismo se van envejeciendo pues ahí alguien tendrá que hacer algo o si no eso en caso contrario tiene pinta de que no no puede acabar muy bien pues eso exactamente eso exactamente es lo que tenemos con los agentes de la policía municipal en Portugal hay tres factores fundamentales para tener en cuenta la situación en la que nos movemos tenemos una plantilla muy envejecida con una edad media de 50 años la mayor la mayor de los municipios de nuestro entorno dato a tener en cuenta una plantilla escasa reconocido por todos ahora mismo y bajando en estos últimos meses acabamos de tener dos bajas de agentes de agentes tenemos 67 agentes la menor la menor dotación de agentes agentes de policía de municipios de nuestro entorno tengo los datos no diga que no luego se los saco y si a esto le unimos un tercer factor que es récord récord absoluto de asentismo por bajas estamos hablando claro de jornadas de 12 horas agentes que han superado el límite de horas extras fijadas por convenio que son 60 según Edualich nos ha llevado a tener en Portugalete el porcentaje más alto de las últimas décadas lo habíamos batido el año anterior llegando alrededor del 20 22% eso si hablamos del conjunto ojo ojo del conjunto de agentes más vigilantes de ordenanzas porque si nos ceñimos como llegamos reclamando desde hace tiempo y tenemos en cuenta solamente el asentismo en el caso de los agentes municipales entonces estamos hablando ya de un asentismo que rola el 30 y tantos por ciento casi un tercio de los agentes esto son datos pueden gustar más pueden gustar menos pero estos son los datos y estos datos son preocupantes son preocupantes porque desde hace tiempo desde todos los sectores implicados se viene pidiendo que se dé una solución a esto y cada día que pasa a mí no me importa volver a traer la moción la de traer esta legislatura pero cada día que pasa cada año que pasa la situación es más complicada porque tenemos menos agentes cada vez son mayores redunda en que tengan hacer como ellos han manifestado por escrito en diferentes escritos a la dirección del ayuntamiento que tienen que hacer para cubrir determinados servicios más horas extras y eso afecta directamente a la calidad del servicio nadie es lo mismo hacer una jornada de 8 horas todo el mundo lo entiende que de 12 horas y además en algo tan sensible como esto y al final eso redunda en que el asentismo se va disparando por eso tenemos el asentismo mayor que ha tenido el ayuntamiento en la policía municipal se tome como se tome agentes por separado o en el conjunto con vigilantes de ordenanzas en décadas yo creo que a alguien le debería llamar poderosamente la atención este dato si se reconoce además públicamente por parte de la policía municipal que el número de agentes está bajo mínimos y que no pueden acudir a todos los sitios pues la situación debería llamar la atención y ser preocupante que eso se manifieste y teniendo en cuenta que entre este año y el siguiente en estos dos años la situación se va a agravar más se va a agravar más porque casi una decena de agentes se van a marchar porque se jubilan eso si no tenemos en cuenta que la de jubilación al final se tome como referencia 60 que entonces la situación sería todavía peor pues el futuro cercano no es nada alagüeño no es nada alagüeño sabemos porque lo hemos comentado que una OPE además el proceso en llevarse a cabo tarda alrededor de dos años hay otros procedimientos para atajarlo pero tampoco los estamos tomando para nosotros por tanto este tema es estratégico y prioritario Portugalete tiene muchas necesidades muchas cosas que se pueden mejorar lo sabemos pero nosotros entendemos que este tema es estratégico y prioritario y que tiene que estar por delante de otras cuestiones porque hay otras que se pueden hacer de un año para otro y no pasa nada pero el tema que tenemos con la policía municipal es tomar una decisión hoy para cosechar en el futuro no inmediatamente y cuanto más tardemos en tomar esta decisión más retrasaremos la solución y no solamente eso el problema será cada vez peor nosotros pensamos que ha llegado ya el momento de los hechos y no de las palabras sé que estamos todos de una manera u otra mayoritariamente de acuerdo sé y soy consciente no soy un irresponsable que es una cuestión complicada presupuestariamente estamos hablando que 50.000 euros cada gente 10 agentes que solo servirían para poner un parche que mantendría la sangría que estamos teniendo en estos momentos sería en presupuestos medio millón de euros pero como he dicho yo creo que tenemos que tomarnos este debate en serio y tenemos que hacer un esfuerzo por tener una partida en los próximos presupuestos para sacar adelante una OPE de la policía municipal para prevenir el futuro para asegurarnos que y como tenemos todos yo creo que todo el mundo de acuerdo que a una mayor número de agentes un municipio más seguro y una mejor calidad de los servicios y nosotros entendemos que no podemos hablar de cuánto cuesta una OPE porque la seguridad no tiene precio muchas gracias vamos a dar un turno menor a mayor E.H. Bildu Bueno quería empezar diciéndole a Juan Carlos que él antes hablaba de Yaví o el día de la marmota igual para los que somos más jóvenes y así pues vosotros habéis traído ya en varias ocasiones una moción muy similar a esta y además fue aprobada nuestro grupo Escalar y Abildo hizo una lectura crítica pero apoyó la iniciativa porque entendemos que los datos que tú has ofrecido Juan Carlos son reales y que el paso del tiempo como dices tú lo único que hará es agravar la situación Entendemos que volver a presentar la misma moción es un instrumento legítimo de presión al Partido Socialista es un instrumento político para que aborde el tema de una vez por todas pero como ya explicamos en la comisión creemos que debe de hacerse de una forma seria lo que planteamos en la comisión es que se ponga en marcha una mesa de trabajo en la que estemos representadas todas las fuerzas políticas y estén también pues el personal técnico responsable de áreas de personal y la jefatura de policía municipal y lo que se estime desde el equipo de gobierno que sea necesario ¿no? Sí que estamos de acuerdo con algo que recoges en la moción que dice que es prioritario impulsar la racionalización de los servicios policiales ¿no? con estructuras y medios suficientes y en la comisión ya planteamos que queremos que además de tener en cuenta todos los datos técnicos económicos y técnicos que nos pueda ofrecer desde jefatura de policía municipal también hay que tener en cuenta de una forma integral otra serie de situaciones que tendremos que abordar en corto plazo ¿no? Estuvimos hablando en esa comisión de la figura de las ordenanzas de tráfico de las ordenanzas de sanidad unas ordenanzas de sanidad cinco personas que llevan desde el año 2007 y que su situación laboral es funcionaria y interino tienen un contrato de seis meses y cada seis meses se les hace una prórroga estas personas llevan así seis años la ley de racionalización nos dice que tenemos que regular la situación de estas personas y en las actas de junta de gobierno se recoge que la voluntad del partido socialista es hacerlo regular esta situación ¿y cómo lo van a hacer? pues probablemente sacando la plaza presupuestándolas esas plazas lo que planteamos hoy aquí y lo hicimos también en la comisión es que creemos que este tema hay que abordarlo de una forma integral tendremos que abordar si la figura de esas personas es necesaria tal cual si la figura de las ordenanzas de tráfico es necesaria o teniendo en cuenta los recursos económicos que tenemos priorizamos priorizamos la seguridad y priorizamos una policía integral y decidimos destinar ese dinero para crear nuevas plazas de agentes municipales creemos que son cosas que hay que hablar que hay que debater y que hay que hacerlo en una mesa entre todos y todas de una forma detenida y seria y creemos también como ha expuesto Juan Carlos que deberíamos hacerlo cuanto antes porque tenemos a la vuelta de la esquina unos presupuestos y como hasta ahora hemos tenido un presupuesto prorrogado y no se han podido prever esas plazas supongo que la intención del Partido Socialista con el apoyo probablemente del PNV será hacer esa previsión de esas plazas pero queremos que antes de eso se dé ese debate entre todas y todos teniendo en cuenta cuáles son los recursos de los que dispone el Ayuntamiento teniendo en cuenta cuáles pueden ser los problemas o no de seguridad que pueda tener nuestro pueblo abordar ese debate de una forma integral y seria Es que recasco Muchas gracias por tu ojo despierta La candidatura ciudadana por tu ojo despierta está de acuerdo con la OPE que presenta el Grupo Popular Entendemos que con el tiempo que precisa llevar a cabo una oferta pública de empleo nos parece totalmente necesario realizarla además de que se incluya dentro de las partidas presupuestarias de este Ayuntamiento De todas formas creemos que hay que tener una visión global y afrontar con sinceridad y valentía las carencias que podemos llegar a tener en materia de seguridad ciudadana si nos detenemos a analizar en profundidad el incremento de las incidencias delictivas de los últimos meses También creemos que se deberían someter a análisis las competencias cruzadas de la Policía Municipal y la Archeña así como la labor de los ordenanzas municipales Además creemos que para tratar correctamente este asunto se deberían articular espacios de diálogo fluido con los profesionales espacios en los que de verdad se les escuchara atentamente con el objetivo de dar la respuesta institucional más adecuada desde este área Muchas gracias Partido Nacionalista Vasco Sí Bueno pues efectivamente como se ha comentado hasta el momento es repetitivo este asunto efectivamente y además Juan Carlos en su moción lo nombra nombra una moción aprobada en septiembre del 2014 nombra otra moción creo que aprobada por unanimidad además en marzo del 2015 en la que efectivamente yo pues como me toca de los últimos me tengo que repetir los argumentos con los que efectivamente pues por parte del concejal delegado se decía que efectivamente el tomar una decisión en ese momento era hipotecar al futuro gobierno han transcurrido siete meses desde esa moción han transcurrido cinco meses desde las elecciones el equipo de gobierno es el que es y por lo tanto entendemos que efectivamente pues ha llegado el tiempo y la manera de abordar el asunto de una manera pues que todos creemos y coincidimos y me imagino que luego se reflejará en el sentido del voto en que todos apoyaremos esa apuesta de efectivamente de renovación de ampliación en definitiva de dar una solución al grave yo creo que todos coincidimos también al grave problema que tenemos con la plantilla de la actual policía municipal para nosotros por lo menos un tema muy muy importante porque incluso es capítulo aparte en el propio programa con el que nosotros nos presentamos en el 2011 y con el que nos hemos presentado otra vez en el 2015 y también muestras de la importancia que por lo menos para este grupo lo es pues las distintas mociones que durante la legislatura pasada pues también hemos traído a colación con respecto por ejemplo al tema de vacaciones tranquilas o acentuar actuaciones para una mayor seguridad con todo esto digo que bueno pues que de alguna manera sí que a pesar de que los datos sean tozudos y nos digan que no sí que existe una sensación de inseguridad entre comillas pues entre la población no tenemos más que referirnos a los datos y verlos pues de aumento de cerraduras de seguridad de cerrojos de mirillas invisibles de cerraduras invisibles existe existe de alguna manera esa sensación y parte de ello puede deberse efectivamente pues quizás no sé debido a los escasos números o a la carencia que tenemos de efectivos entonces sí que nos parece un tema serio así lo dijimos todas las veces que se ha tratado volvemos a incidir en ello volvemos a incidir en que efectivamente lo tenemos en nuestro programa y bueno pues uniéndonos un poquitín a lo que se ha estado comentando hasta ahora nosotros teníamos aquí apuntado y debatíamos pues la posibilidad o bien de hacer una comisión específica que bienvenida sea o aprovechando lo que ya existe pues con una convocatoria o esperamos a la ordinaria de presidencia o hacemos una convocatoria extraordinaria en la que efectivamente se aborden todos y cada uno de los problemas que tenemos se pongan encima de la mesa y poco a poco pues se dé la solución que efectivamente tengamos a nuestro alcance Muchas gracias Partido Socialista Bueno voy a empezar por lo último yo a mí no desde luego creo que a mí no me gustaría nada que cualquiera que nos oiga cualquier vecino que nos oiga pueda entender que Portugalete es un municipio inseguro en absoluto no tiene nada que ver con la realidad pero esto no es que lo diga yo es que esto lo dice la jefatura en la consejería del interior constantemente los datos los datos que nos envían aquí constantemente y vosotros tenéis conocimientos de ellos siempre marcan como Portugalete como uno de los municipios más seguros de toda la comarca os digo que no es una opinión que se diga gratuitamente es que los datos así lo reflejan si lo que quiere poner sobre la mesa el portador del Partido Nacionalista Vasco es que en estos meses de verano ha habido un ligero incremento es cierto es cierto pero es que en Portugalete y en todos los lugares porque todos sabemos que probablemente las fechas estivales sean las fechas de las que los malos los cacos pues se lo pasan en grande son fechas en las que parece que tienen más trabajo eso es lo que pasa entonces no quiero que ningún vecino de Portugalete tenga la sensación de que aquí se traslada que es un municipio que está en un municipio inseguro para nada y en gran medida además porque la policía hace un muy buen trabajo y es justo reconocerlo hace un muy buen trabajo y es así entonces una vez dicho esto que creo que es lo más importante quitar esa supuesta sensación porque no es real no tiene nada que ver con la realidad si quiero comentarle a Juan Carlos varias cosas porque los datos los dices si los conoces pero los dices de manera pues un poco digamos interesada un poquito solo un poquito si un poquito porque el personal que está dedicado a la seguridad ciudadana el conjunto de ellos son 85 personas ese es el número total de personas que se dedican a la seguridad ciudadana en Portugalete si 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 Juan Carlos si si porque esos vigilantes que parece que son menos porque no son policías porque parece que el nombre de vigilantes es menos que policías lo que hacen son labores que liberan a la policía precisamente para dedicarse a otras si 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 eso hay que contabilizarlos por supuesto porque forman parte de la seguridad ciudadana y por cierto la voluntad de este equipo de gobierno a pesar de que todos podemos coincidir en la importancia de una policía municipal en condiciones por supuesto como faltaría más estamos todos de acuerdo en eso ya estamos apostando por ello o sea el número de vigilantes hay lanzada si si hay lanzada porque igual algunos no lo conocen pero ya hay lanzada ya se han publicado las bases específicas de convocatoria para plazas de vigilante claro Juan Carlos va a decir que son inferiores pero yo les voy a decir cuál es la realidad actualmente hay 13 vigilantes de ellos 8 están a tiempo parcial las plazas que salen serán 10 pero la diferencia es que salen a jornada completa por lo tanto es que la realidad cuando este proceso termine que llevará del orden de unos 4 o 5 meses es que tendremos de tiempo efectivo de trabajo como 2 agentes y medio más esa es la realidad eso se está haciendo ya hoy en día entonces esos datos también es bueno que se digan Juan Carlos porque claro si no claro si luego me dices que hay un problema porque hay un problema de absentismo sí te voy a dar la razón hay un problema de absentismo un problema de absentismo además que es muy curioso porque como tú pones sobre la mesa de manera reiterada si la edad media de la plantilla es una edad elevada resulta que el absentismo se da entre la franja baja de edad es un dato desde luego a analizar y esto lo ligo con lo que en la comisión Bildu plantea que creo que además que es algo razonable te dijo en la comisión si retiras la si retiras la moción igual es mejor retirar la moción estar en una mesa y hablar de las necesidades que se tengan que seguramente seguramente llegaremos todos a un acuerdo seguro seguro pero claro tú haces una moción política que yo lo entiendo que es una herramienta perfecta pero es una moción política que lo que lo que viene a decir básicamente es pretende condicionar los presupuestos al equipo de gobierno y no es necesario no es necesario porque si todos coincidimos en estas necesidades cuando se presente el borrador del proyecto de presupuestos ustedes puedan hacer las aportaciones que consideren y si consideran que MD10 necesitan 25 policías más es muy sencillo como usted hace la cuenta de la lechera 50.000 por agente por 25 se quita de otros lugares y ya está pero lo que más me choca de todo esto es que claro lo hace el partido popular claro el partido popular que dice que hay que incrementar 10 agentes que como él dice suponen más de medio millón de euros pero claro es que lo dice el partido popular joder que lo que ha promulgado constantemente durante estos últimos cuatro años por no decir más es entre otras cosas la privatización de la seguridad entre otras cosas porque claro todos queremos más agentes pero también queremos más enfermeras queremos más maestros queremos más de muchas cosas pero es que ustedes proponen leyes que limitan incluso ese gasto entonces más allá de que de una manera seria todos podamos tratar este tema porque creemos que es un tema serio el tema de la seguridad por nuestra parte no hay ningún problema pero volvemos como has dicho en las anteriores emociones que hemos tratado tenemos un déjà vu vivimos el déjà vu ¿verdad? esta es la tercera habido antes le ha dicho que era la segunda usted ya va a tres veremos a ver cómo termina ¿cuántas quedan? muy bien Juan Carlos tu turno si yo claro que voy a ser honesto y claro que voy a decir voy a decir todo hasta lo que tú has omitido pero no te preocupes que ya lo voy a explicar yo vamos a ver por qué presento una tercera vez claro si es que esto es muy sencillo si ustedes me la votan no ya no la presento pero es que ustedes me la o se me abstienen o me la votan a favor y la moción sale aprobada pero no se ejecuta y entonces claro entonces yo me quedo así mirando y digo ¿cómo? aprobamos la moción no se hace ¿qué es esto? el pase de la muletilla por aquí y tal venga todos contentos y otra vez hay muchas de las que he presentado que se han votado sí y no se han hecho pero ¿cuál es la diferencia? ¿las presento el resto? no puede que en el futuro pero ¿por qué insisto en esta? porque cada vez la situación es peor cada día que pasa la situación es peor y lo considero urgente prioritario y como veo que estamos todos de acuerdo pues digo si estamos todos de acuerdo pues no hay ningún problema yo no sé por qué tenemos que si estamos todos de acuerdo hacer una comisión para hablar que estamos todos de acuerdo normalmente cuando hacemos un plan estratégico para el casco viejo era para analizar cuál era la situación a ver qué se podía hacer reunimos una comisión y tal si es que aquí los datos ya están si es lo que te tú me dijiste eso en comisión y yo te contesté esto si es que aquí los datos ya están aquí ya sabemos que tenemos la más envejecida de todos los municipios de nuestro entorno la más reducida de todos los municipios de nuestro entorno que nos lleva a tener 1,3 en estos momentos de ratio porque a mil habitantes yo no estoy diciendo que tengamos que llegar al 1,8 que marca la Unión Europea pero es que tenemos el ratio más bajo de los municipios de nuestro entorno y si esto lo unimos y me da lo mismo yo no voy a hacer un análisis si quieren hacer un análisis desde el departamento de personal porque son la gente de más edad la que coge el asentismo yo lo que voy es al dato puro y duro nosotros tenemos el mayor asentismo en décadas en este ayuntamiento el mayor asentismo de todos los municipios de nuestro entorno en este ayuntamiento ¿y qué implica eso? pues eso es como cuando vas a un avión empiezan a encenderse todos los pilotos rojos que si no levantas vuelo a lo mejor a lo mejor tienes un problema porque luego ya no lo puedes levantar y luego no digas que no te avisaron y el asunto es el siguiente si tú tienes un problema de asentismo aquí se ha destacado la labor encomiable es que todo funciona gracias a la labor encomiable de la policía municipal a su generosidad al trabajo de hacer medias jornadas más para que el trabajo salga adelante y hacer jornadas malaturales de 12 horas pero eso al final tiene un proceso es que se puede aguantar lo que se aguante aquí vamos a tener un problema muy gordo en los próximos años una disminución mayor yo cogemos una mala gripe con que salen a la gente cuando ustedes me hablan de que agentes de seguridad hay esa trampa tan bonita voy a abordarla porque no la pudimos abordar además lo hicieron en el turno de réplica en el debate anterior y lo bueno que tiene volver a debatir sobre estos temas es que tienes oportunidad ustedes les encanta meter en el grupo agentes para que salgan bien las cifras los agentes los vigilantes de ordenanzas les encanta porque dicen que son agentes de seguridad claro que son agentes de seguridad nadie se lo discute claro son agentes de seguridad si también lo hicieran el resto de ayuntamientos no les digo como quedaríamos pero le voy a decir una cosa porque también tienen le voy a decir una cosa son agentes de seguridad pero no pueden hacer las mismas cosas no 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 pueden hacer no pueden hacer las mismas cosas o cuando hacen los dispositivos de vigilancia antidoga o las corricas o van a detener o los vigilantes de ordenanza cuando están haciendo un atraco en comercio son ellos los que van si si bueno pero han colaborado con el chena porque tenemos hemos firmado un convenio ¿van los vigilantes de ordenanza a colaborar en ese convenio? no porque no tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos ayudan en la vigilancia y descargan de trabajo gracias a Dios por otra parte a la plantilla que tenemos pero que ustedes taten de mezclar una cosa con la otra es hacerse trampas en el solitario porque ellos lo saben ustedes lo saben y todo el mundo lo entiende que no tienen las mismas competencias ni las mismas responsabilidades y que hay asuntos que solamente ellos solamente ellos pueden hacerlo y cuando usted me habla si es que yo lo adelanté en comisión el problema es que yo lo conozco si por eso cuando Izaskun se le decía digo Izaskun pregúntalo pregúntalo como están los vigilantes de ordenanzas porque va a haber unos cambios y yo ya sabía que se reducía y bien has adelantado efectivamente pero hay una cosa que se te ha olvidado decir que este cambio no lo hacéis voluntariamente es porque os obliga la ley si no lo sabías pregúntalo este cambio que hacéis con los vigilantes de ordenanzas de sacar y regularizar la sustitución es porque os obliga la ley y nosotros desde el gobierno de España en los anteproyectos de ley de presupuesto siempre hay unas disposiciones que dejan muy claro que en estos temas la tasa de reposición está garantizada porque son temas prioritarios luego en ningún momento se puede poner como excusa que se ha puesto de manifiesto que estos funcionarios no son otros funcionarios los que se limitan pero estos nunca y menos en un caso como el que tenemos en Portugalete nunca por lo tanto perfecto que los vigilantes de ordenanzas aseguricen lo obliga la ley se reduce ya lo sabía bueno hacen efectivamente como es jornada completa el mayor número de horas pero tengo un problema que si se tiene una baja tienes menos agentes tienes menos agentes para la seguridad en general pero para la importante para los agentes de patrulla para los que salen a patrullar los que utilizan los vehículos los que van a las incidencias de delitos los que colaboran con la Archaina los que no pueden hacer los vigilantes de ordenanza tenemos los que tenemos y los datos son los que son no hace falta ninguna comisión yo estoy dispuesto a debatir lo que quieran pero decidan ya que hay que hacer una ampliación ustedes pueden hacer y ya por último y para concluir la trampa de decir ah pues no se preocupe pues incluyale una cuando presentemos los presupuestos incluyalo yo lo que no entiendo lo que no entiendo es que ustedes hagan esa afirmación cuando se supone que están de acuerdo en que es necesario si es necesario yo no no tengo por qué incluir la partida me tendría que venir por forma me tendría que venir por forma sé que es difícil no es que no voy a mentir ni media sé que es difícil pero yo creo que hay que priorizar este asunto sobre otros porque un mal invierno un repunte de bajas o cualquier cosa nos está haciendo llevarnos a una situación sin la que ya nos dicen que no pueden ir a todos los sitios porque la plantilla es escasa si tuviéramos cualquier desgracia y en los años siguientes cada vez vamos a contar con menos agentes no les digo lo que puede pasar entonces cuando no tengamos entonces va a haber un problema de seguridad o no y cuando se dice que no hay un problema de seguridad yo no voy a entrar en ese debate porque yo creo que es otra es un debate que podría dar algo entendido pero hay datos hay datos también que nos marcan en número de delitos por encima de municipios de nuestro entorno pero ese no es el debate el debate es que nosotros tenemos seguridad al margen un problema de plantilla un problema que se ve agravado día a día un problema que necesita la OPE o una solución alternativa que hay algunas que se pueden tomar para atajar y ustedes la conocen para hacerlo pero tómenla tómenla si están de acuerdo tómenla yo solo digo que es así y si la traigo es porque considero que la situación se ha agravado y si la traigo es porque considero que me lo pidió el equipo de gobierno y yo les hago caso y si la traigo es porque creo que estamos todos de acuerdo y solo falta que nos concienciemos de que es necesario porque más vale prevenir que curar muy bien H. Bildu estáis hablando continuamente de datos tanto Juan Carlos como yo de que hay un montón de datos que tenéis datos que continuamente llegan los datos de las incidencias y yo el día 2 de septiembre me tiene el registro unas preguntas y todavía no me han sido respondidas el día 7 de septiembre metí otras y todavía no me han sido respondidas entonces igual contáis con más información de la que cuenta nuestro grupo el día 2 de septiembre solicitamos la siguiente información esto lo hago para que quede constancia a nivel público el número de incidencias por robo o intento de robo en establecimientos públicos en los últimos tres meses haciendo referencia a los meses de verano junio, julio y agosto la relación de agentes municipales en esas fechas es decir cuántos agentes municipales estaban trabajando en los meses de verano la relación de ordenanzas en esas mismas fechas es decir los de tráfico los de sanidad y la relación de establecimientos que han sufrido robo o intento de robo para saber si se trata de una zona o está pasando en todo el pueblo el día 7 de septiembre volví a solicitar más información y decía que en el acta de junta de gobierno del mes de julio se aprobaba se aprobaba abonar la gratificación por refuerzos al servicio policial efectuado todos los meses como ya dije en la comisión se aprueban estos abonos estas gratificaciones por las horas extra digamos que tienen que realizar los municipales ¿por qué? porque informes de la jefatura municipal al área de personal dicen que debido a la insuficiencia de agentes de policía y de vigilantes de ordenanzas derivada de vacaciones y licencias por enfermedad pues hace necesarias estas horas extra digamos o estos refuerzos y lo que preguntábamos era solicitábamos esos informes de la jefatura de la policía municipal remitimos al área de personal en el periodo que comprende desde enero hasta septiembre es decir todo este 2015 de la misma manera también solicitábamos que nos especificaran cuáles eran las funciones de los agentes municipales de los vigilantes de tráfico y de los vigilantes de sanidad porque tú Juan Carlos dices que los datos están ahí que ya los tenemos y lo único que tienen que hacer es hacer cuentas hacer números y a ver a cuántos agentes municipales podemos podemos meter en la próxima OPE nosotros lo que estamos planteando es que hay otras variables que hay que tener en cuenta que hay otras figuras que el equipo de gobierno incluye en el área de seguridad como son las ordenanzas de tráfico y luego tenemos por otra parte la figura de las ordenanzas de sanidad que como he dicho antes llevan siete años en una situación laboral precaria y penosa y los de tráfico no llevan siete llevan diecisiete empezaron a trabajar con un contrato de seis meses y desde entonces desde hace diecisiete años siguen igual igual y lo que decimos es que hay que abordar esta forma de manera integral y que hay que hablar también de esto de estas variables y tú tú mismo has dicho que los vigilantes de ordenanzas no cumplen las mismas funciones que un agente de policía municipal de hecho para quien no lo sepa ni siquiera pueden identificar a una persona entonces empezando por ahí habrá que tener en cuenta todas estas variables si vamos a abordar unos presupuestos en los que sin mirar a ninguna parte ya como la ley nos obliga como tú bien dices pues tenemos que regularizar la situación laboral de estas personas entonces lo que estamos planteando aquí es que creemos que hay que tener en cuenta tres variables la racionalización del gasto público que es una obligación que me imagino que sabréis que tiene toda administración pública velar porque el dinero de todos los portugalujos y portugalujas se gaste de la forma más eficiente posible los derechos laborales hay que tener en cuenta como en qué situación laboral precaria están esas personas que he mencionado antes y por último una variable más la seguridad cuando reciba toda esa información ya pues igual podremos saber si en Portugalete si Portugalete es un pueblo seguro o no ya pedí a la comisión que por favor cuanto antes nos dieran esa información lo vuelvo a pedir hoy pues no tenemos más que estar de acuerdo con las dos intervenciones hechas tanto por el Grupo Popular como por el HBILDU y por no repetirnos simplemente voy a incidir en un par de cosillas primera destacar la buena labor y de la policía local sobre todo por las maratoneras como bien dice Juan Carlos pues turnos de 12 horas que están haciendo para que básicamente esto no nos explote en la cara segundo y comentar como bien ha dicho Juan Carlos en este caso el tema de los vigilantes que los vigilantes es que ni siquiera parchean el problema que podemos tener porque sus competencias no llegan a las de un policía local pero no llegan por ley no porque nosotros lo llegamos y por último comentar que no somos adivinos ninguno aquí pero creo que nos vamos a encontrar de aquí a un tiempo a un medio plazo con un grave problema sobre todo en el tema de patrullas policiales ya que actualmente las patrullas policiales por turno se suelen corresponder si no hay una incidencia especial o si no hay algo de dos coches se suelen componer ya nos han explicado bastantes veces que incluso algunas ahora tienen que salir con un coche si hablan ustedes con la policía municipal les puedo decir perfectamente que han tenido que hacer algunos turnos con una patrulla de un coche y si el coche se estropea ahí está el problema y ahí nos podemos encontrar con un grave problema y por último comentar por último comentar que el gasto que es el problema de fondo de todo esto según el el equipo de gobierno teníamos un super hábit según lo que se vendió o se dijo durante la campaña electoral yo creo que uno de los mayores problemas que podemos hacer frente con ese super hábit que se comentó es precisamente el de seguridad porque una cosa es que nos parezcan otras cosas más importantes puede que seguridad como por ejemplo el derecho a tener un techo pero una de las mayores competencias que tiene un ayuntamiento local precisamente la seguridad local Partido Nacionalista Vasco Jair Sí, no muy resumido yo hemos hemos expuesto los razonamientos en la otra intervención no voy a volver a incidir porque yo creo que todos los grupos estamos repitiendo una y otra vez lo mismo y bueno pues sí que de manera efectiva y ya llevamos tiempo con ellos por lo menos los concejales que aquí estamos ya una serie de años pues que ha llegado creemos todos yo creo que todos estamos apostando por lo mismo que ha llegado la hora de hacer un kitkat o de detenernos no sé si de comisión o la figura que se le quiera dar pero que efectivamente tenemos que abordar este asunto para abordar los problemas que tenemos y en definitiva el más gordo y vuelvo a decirlo yo lo siento y lo he dicho antes los datos son tozudos y dicen lo que dicen efectivamente pero la sensación y no hay más que salir al pie de calle es preguntar a la gente qué sensación tiene que es lo último de todas estas consecuencias es la sensación de inseguridad y lo acaba de comentar Izaskun con las preguntas que ha hecho con los intentos de robo que ha habido en establecimientos comerciales en establecimientos hosteleros con intentos de agresiones con peleas con el incremento y existen datos y cualquier día los podemos traer del incremento desmesurado de cerrojos puestos en cerraduras de viviendas de dobles cerraduras de medillas de contratación de alarmas y todo eso ya sabemos que no es es una de las consecuencias de todo este debate que al final es lo que yo creo que también nos preocupa a la mayoría que es de esa seguridad ciudadana que no es inseguro pero que existe esa sensación lo mismo que hay otras veces que existe la sensación de que todo el mundo tiene empleo y resulta que luego tenemos no sé cuántos miles de desempleados pues es la misma sensación y esto existe y por mucho que queramos decir que no es la realidad entonces bueno pues una y otra vez decimos que efectivamente que es importante que estamos con ello y que dispuestos a hablar a negociar a lo que haga falta pues para dar solución a este problema que viene de atrás y que efectivamente día que pasa mes que pasa semana que pasa en vez de arreglarse pues tiende a empeorarse entonces bueno pues metámonos ya definitivamente con ello voy a ser muy breve y simplemente voy a aclarar algunas puntualizaciones nada más yo no sé de dónde saca el portado del PNV ese incremento desmesurado ese dato desde luego yo no dispongo de él yo no dispongo de él ah usted tiene el dato del número de colocación de cerraduras joder pues yo es que claro ahora entiendo porque no lo tenemos claro es que ese dato nos resulta difícil de obtener oye Javier estamos hablando de seguridad estamos hablando de cosas serias por favor o sea yo creo de verdad y repito porque me hace que lo más importante es que no puede haber ningún vecino que oiga lo que se hizo aquí en este pleno y que se quede con la sensación de que Portugal este es un municipio inseguro eso creo que no debemos de hacerlo nadie nadie de los que estamos aquí porque sería un error además y no es cierto o sea eso para mí es lo más importante de todo y luego algunas puntualizaciones y Zascun los cinco vigilantes de seguridad que tú has dicho no están contabilizados dentro del personal de seguridad ciudadana si los hubiera contabilizado serían 90 no 85 los 85 son todo el personal que pertenece al área de seguridad ciudadana 85 si contabilizamos los de sanidad 90 pero los hemos dejado fuera y por supuesto que los vigilantes no son policías ya lo sabemos pero el trabajo que hacen liberan a la policía de un trabajo que de no existir ellos tendrían que realizarlo claro que no son policías claro que no pero es que de no estar ellos tendrían que hacer ese trabajo que se les ha quitado por eso hemos reforzado estamos reforzando lo de los vigilantes y hemos dicho que compartimos algunas cosas que se dicen hay un problema y hay un problema además que lo he dicho antes el absentismo es un problema que nos preocupa y que hay que analizarlo por lo que además por también el dato que he dicho antes cuando uno piensa en la media que piensa que es alta lo primero que viene a la mente es que si tiene una media alta pues parece que la gente de mayoridad serán los que incrementen ese porcentaje pues no estamos en esta contradicción es curioso pero no nos lo tomamos a broma y desde luego hay que analizarlo y si hay que tomar medidas para solucionar eso pues desde luego habrá que tomarlas porque ese absentismo lo que tenemos que evitar o es nuestro trabajo es evitar que perjudique la labor la buena labor que hace la policía municipal en Portugalete eso para nosotros es lo más importante bien bueno yo creo que el debate está más o menos a mí hay dos cositas Juan Carlos que yo siempre lo suelo repetir cuando más entre las las mociones yo creo que nadie está en contra de que haya más policías y además han dicho la seguridad no tiene precio ni la educación ni la sanidad ni el estado de bienestar yo quiero más profesores quiero más enfermeros quiero más médicos quiero más personas que se dediquen al cuidado de la tercera edad o sea quiero más de todo quiero más el China como todos los meses se concentra la entrada del parlamento vasco los sindicatos pidiendo más el China el enacario el cuyo quiero más bomberos queremos más de todo eso está claro pero sí es verdad que tenemos que hacer una situación racional de cuál es la situación en la que estamos y si es suficiente lo que tenemos y dónde podemos avanzar yo coincido contigo en que es verdad que necesitamos hacer reponer los que se han jubilado que las tenemos las plazas creadas reponerlas no hay que dotarlas presupuestalmente tenemos tres o cuatro creadas y no hace falta hacer una OP porque ahora el gobierno vasco sacó una lista en la cual puede escoger y tirar de ellas eso puede ser rápidamente se puede hacer rápidamente eso lo podemos tener para final de año o para el principio del año lo podemos tener eso no pasa nada otra cosa es saber en cuanto más podemos incrementar la plantilla porque eso supone un gasto corriente para todos los años y supone también no solamente una limitación presupuestaria que hay sino también el poder soportar ese gasto es verdad que nosotros cuando hace ya muchos años decidimos tener vigilantes de tráfico y de ordenanzas que fue una cosa común de todos era porque lo decidimos para descargar a la policía municipal de esas labores me resulta difícil ver ahora a un policía municipal si le decimos que vaya a vigilar los parros o me resultaría difícil ver a un policía municipal que vaya a controlar el mercadillo o controlar me resultaría difícil incluso a ellos que interiorizaran que tienen que hacer eso incluso para las labores que hacen los vigilantes de tráfico que hacen una labor todos magníficos como la policía municipal todos magníficos que aquí no se le obliga a nadie a las jornadas de 12 horas que los refuerzos son voluntarios son voluntarios el que viene cobra son voluntarios que curiosamente las bajas no son los de mayoría de las que tienen las bajas en la policía municipal yo creo que hay que investigar un poco todo y te digo una cosa yo he sido 11 años concejal de la poli y no es la tasa de centismo laboral más alta hemos tenido tasas del treinta y tantos por no te lo puedo decir yo que lo he estado y es más yo puedo entender que tengan tasas de centismo altas porque son personal que trabajan en la calle algunos dicen que trabajan en el coche yo creo que trabajan en la calle pero también el parque móvil trabaja en la calle tiene una tasa de centismo del 8% el 7% y trabajan en la calle a la intemperie entonces habría que ver por qué unos tienen tanta tasa de centismo y otros tienen tan poco eso es una de las cosas que habría que ver eso es lo que habría que investigar también y yo tendría muchas cosas que decir y lo diré cuando lo tenga que decir y luego si ves cómo se cogen las bajas es curioso cómo se cogen las bajas porque muchos son coincidentes estos años que las cogen los mismos días las mismas semanas entonces eso es lo que habría que investigar también pero aún así yo creo que la policía municipal que tenemos es magnífica que hace un buen trabajo y que Portugalete puedo entender que puede haber una sensación como ha dicho Javier que a mí me ha gustado mucho es decir muchas veces son sensaciones que existen aunque luego los datos no sean reales pero son sensaciones que existen pero en general yo creo que Portugalete es un municipio muy seguro yo soy el presidente de la Junta de Seguridad de toda la zona más zona minera Portugalete y Santurce y los datos que nos dan que nos pasan siempre y a las reuniones acudimos esos datos bien me dicen que Portugalete es uno de los municipios más seguros de todo el entorno eso no hay ninguna duda pero es normal porque no tenemos los problemas que tienen otros municipios del entorno no tenemos ese alto nivel de concentración de temas o de barrios conflictivos no tenemos una tasa alta en inmigrantes que gran parte de eso influye también la delincuencia es decir no tenemos esos conflictos que pueden tener otros municipios y por eso hace que nuestra tasa sea menor y por tanto también porque nos dedicamos la policía 100% a la seguridad ciudadana se dedica 100% a la seguridad ciudadana y luego verdad que es un municipio emendente comercial que es una de las cosas que nos preocupa mucho que el entorno comercial sea seguro en ese sentido pues intentaremos aumentar la plantilla Juan Carlos lo intentaremos aumentar siempre de una forma racional de una forma objetiva siempre también intentando de alguna forma distribuir bien los recursos que tenemos porque muchas veces también igual no estamos distribuyendo bien los recursos que tenemos por ejemplo y hoy porque hay cuatro policías municipales cuando hemos venido a entrar al pleno que hacen cuatro policías municipales aquí somos peligrosos todos que hacía dos coches patrulladas en la entrada sí sí es que lo he dicho nada más entrar no es que lo he dicho nada más entrar lo he dicho nada más entrar habría que organizar mejor eso no creo que seamos sospechosos por ninguno de los que estamos aquí para tener cuatro policías municipales igual en la entrada al ayuntamiento bien bien vale yo soy el jefe pero yo no me dedico yo no sé si van a venir cuatro van a venir dos o van a venir uno bueno vale pues yo lo he visto hoy y me parece que no tienen que estar dos coches patrullas pues con un coche patrulla al inicio del pleno se vaya vale no que no seamos sospechosos nadie de nada ni que los vecinos que vayan a venir aquí pues es un poco también organización dentro de la polia policía yo creo que comprenderéis que hay que mejorar también que la organización interna los responsables también de esa organización pues mejoren un poco los recursos pues lo mismo que puede haber tenemos también una cosa en Portugalete yo creo que lo tenemos que comprender Portugalete tiene una actividad social, cultural, deportiva muy intensa todos los fines de semana y eso hace que necesitemos tener mucha gente y por tanto pues muchos de los agentes que están pues tienen que estar controlando todos esos eventos igual que los vigilantes y por tanto toda esa actividad que tenemos los fines de semana es una de las cosas que muchas veces los fines de semana es cuando más complicado tenemos tener más gente porque tienen sus turnos y que por tanto también pues tienen sus días libres y por tanto pues hay una serie de acumulación de cosas que necesitamos acumular horas de trabajo vamos a intentar de alguna forma hacer eso complementar más la plantilla cubrir esas vacantes que tenemos y poco a poco ir complementando una plantilla rejuveneciéndola en la medida que se pueda pero de alguna forma pues también yo creo que hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que organizar y mejorar la organización de trabajo de la policía pero todo lo que podamos mejorar en esa línea vamos a trabajar Juan Carlos ya lo sabemos ya estamos trabajando con los vigilantes en hacerlos con una estabilidad forzado o no forzado como tú has dicho pues si es forzado o es forzado y si no pues son contratos programas que los hemos tenido durante seis meses les damos estabilidad laboral aumentamos sus jornadas de trabajo y vamos a poder utilizarles durante más durante más tiempo muy bien vamos a pasar a votar la moción que presenta el Partido Popular en Portualete votos a favor de la misma votos en contra ninguno abstenciones ninguna muy bien pasamos al siguiente punto de orden del día que es la moción que presenta el grupo de Portugalujo Despierta relativa a la perra Lola si buenos días desde el grupo municipal Portugalujo Despierta hemos presentado esta moción en relación a los hechos que derivaron en el fallecimiento de la perra llamada Lola que todos conocéis creemos en la necesidad de responder a dos frentes en primer lugar investigar los hechos ya que existen discrepancias entre la versión oficial y los testigos así como los dueños del perro y por otro lado hacer frente a los ataques que ha recibido la gente de ordenanzas que desde luego únicamente realizaba su trabajo lógicamente y sin entrar a valorar quien lleva razón o quien tiene la culpa solicitamos desde nuestro grupo la apertura de una investigación de lo sucedido mediante la formación de una comisión mixta compuesta por miembros de los grupos municipales técnicos y representantes de asociaciones animalistas una mesa u otra fórmula que se le pudiera ocurrir al equipo de gobierno y además solicitamos la elaboración de un protocolo de actuación para los vigilantes municipales para hacer frente a hechos futuros iguales o similares muchas gracias muchas gracias vamos a un turno menor mayor Partido Popular bueno lo cierto nosotros hemos tratado de recabar la mayor información posible sobre sobre este asunto que en un primer momento tuvo cierta repercusión mediática en su momento y que luego pues me ha ido pasando el tiempo y al final pues ocurrió el desenlace ¿no? que todos conocemos pero cuanto más hemos profundizado en tratar de hablar con más o menos todos los que podían tener algo de información sobre este aspecto a nosotros no acabamos de tener muy claro que por parte del ayuntamiento haya habido algún tipo de inteligencia a la hora de funcionar la intervención fue rápida tenemos todo lujo de detalles en el expediente sobre cómo se produjo prácticamente en dos horas dos horas y algo la dueña bueno la que sí la dueña porque también es complejo el tema de este animal en concreto volvió a tener la perra con ella misma y luego pues parece ser parece ser que digo parece ser porque nosotros no hemos tenido acceso a ella que bueno pues que hay una supuesta necropsia sobre el animal y que pudiera haber ocurrido algo lo que pasa que como nosotros no tenemos acceso a ese documento y no y todos los datos que tenemos respecto al procedimiento como se ha funcionado nos parece que han sido correctos y adecuados no sé si es un tema con el perdón para haberlo traído al pleno yo creo que esto a lo mejor habría que haber primero pedido más información a lo mejor de manera más detallada directamente la propia comisión que yo creo que nos lo hubieran facilitado tampoco me costa si alguien me corrija que las asociaciones a las que se menciona las animalistas y tal reclamen también en este mismo sentido yo creo que ya salvo que alguien me diga lo contrario no no están ahora mismo en este aspecto no sé si si no es así por favor que alguien me lo diga pero no han metido ningún escrito no han comunicado nada sí que es cierto que en su momento cuando cogió la repercusión pero bueno luego yo creo que según han tenido información han desistido de hacer cualquier tipo de petición o reclamación entonces no sé si alguien en este debate puede aportar algo más de luz en sentido contrario a lo que yo digo pues bienvenido sea pero la verdad es que nosotros no acabamos de ver la justificación de llevar adelante esta moción Muchas gracias H. Bildu Sí bueno nosotras entendemos que igual son son dos hay dos planos o al menos lo entendemos así en el primer punto el que el primer punto que planteáis es esclarecer lo que ha sucedido y para ello pues solicitéis que se haga una comisión mixta bueno tú Natalia has dicho que igual también dejar en manos del equipo de gobierno la forma o cómo hacer ese proceso de investigación eso por un lado para saber exactamente qué es lo que sucedió con ese caso y luego el segundo punto la elaboración de un protocolo de actuación para los vigilantes municipales eso nos parece que sería un instrumento para evitar sobre todo de cara a las propias trabajadoras y trabajadores para que tengan de alguna manera un instrumento en el que agarrarse para decir bueno hemos seguido lo que decía el protocolo hemos cumplido con el protocolo entonces nuestro trabajo está bien hecho si nos parece que se podría plasmar en un documento y no creo que sea demasiado difícil tampoco hacerlo un protocolo de actuación en estos casos o igual en otros que se puedan contemplar sobre todo para lo que ya he dicho para que las propias trabajadoras no se vean en una situación en la que igual en la que se ha podido ver esta persona en la que en las redes sociales se la da bueno acusado de haber actuado de mala manera entonces con el segundo punto lo vemos bien lo vemos con buenos ojos y si que nos parece un poco lo que ha explicado Juan Carlos con el primer punto la comisión mixta pues no vemos bueno es que de hecho no se ha dado nunca bueno al menos los cuatro años que yo estuve en la pasada legislatura y así no conozco yo sé si es una mesa de trabajo yo en la comisión también le dije que se podría hacer desde el área de sanidad un informe más detallado igual en la comisión se puede pedir que esté el técnico de sanidad o igual no sé si el responsable de los ordenanzas de sanidad para responder un poco por la actuación de esta persona igual esta es una mejor manera de resolver todo esto muchas gracias Benihue si nosotros vamos a coincidir un poquito con en algunas cosas con lo que ha expuesto el partido popular y Euskair Ria Bildu sí que es cierto que es un tema que en su momento despertó pues bastante inquietud bastante interés y un poco de alarma luego se dieron las explicaciones oportunas yo no sé si hay más datos que se desconozcan que los que se han aportado pero sí que a nosotros nos parece que que en relación al primer punto crear una comisión mixta o una comisión de investigación o que haga la investigación no guardan proporción ¿no? con otras el ayuntamiento y las administraciones tienen pues diversos espacios y recursos para hacer con los hechos ni con hechos similares o incluso más graves que han podido ocurrir en otros momentos ¿no? y que ha habido otros instrumentos para poder hacerlo igual sí que sería bueno pues si hay nuevas aportaciones o nuevas explicaciones o más datos pues poder dar todos los detalles y todos los datos concretos en una comisión respecto al segundo lugar al segundo punto sí que nos parece interesante y nos parece además adecuado y que hay que hacerlo elaborar ese protocolo ¿no? y aquí sí que nos parece que tiene cabida y que tiene interés el aporte que puedan realizar expertos asociaciones protectoras de animales o agentes del sector entonces queríamos proponer a Oscar a Porto Balujo Despierta es que justo está mirando al frente digo quería proponer a Oscar Rehabil de una Porto Balujo Despierta no es miedo porque es incómodo hablar así a Porto Balujo Despierta pues una una moción en boche una modificación ¿no? si vosotros lo veis bien por lo que comentan el resto de grupos pues que el primer lugar podría ser entrega y exposición detallada en la comisión correspondiente de la información igual ahí sale más información o bien y tal y sí que va a lugar a avanzar más y en el segundo al protocolo pues sí que añadir que se pueda contar con para elaborar ese protocolo con expertos incluso con bueno pues con agentes o asociaciones prototeras de animales que puedan dar esa visión de cuidado al animal y la visión animalista al protocolo ¿no? Bueno en primer lugar como ya he dicho cada vez que he tenido que intervenir sobre este asunto lamentar profundamente lo sucedido con con esta mascota con este animal para nosotros el asunto está cerrado digo para nosotros está cerrado porque así lo han decretado los técnicos se acaba con el expediente porque también entendemos que la forma de proceder fue la correcta porque así lo entiende la veterinaria y los veterinarios del centro de acogida donde se lleva el animal porque así lo han entendido las asociaciones de animales con las que hemos consultado una vez dicho esto nosotros se está comentando ahora de ampliar información la información que podemos dar es sobre los hechos ocurridos hablo de memoria desde las 12 del mediodía que se inicia 12, 12 y media que se inicia todo este asunto hasta las 4 de la tarde del día 29 de junio más allá no podemos dar información porque ni la tenemos ni es responsabilidad de este ayuntamiento porque el animal se hizo entrega a los que atestiguaron tener relación con ese animal porque los dueños que eso es otra cosa que habría que matizar porque tampoco eran los dueños estaban de vacaciones porque el animal estaba a nombre de otra tercera persona con lo cual ahí sí que cometimos un error dar un animal a alguien que no pudo demostrar que no podía demostrar que era el propietario pero sí tenía relación con él su selección y hasta ahí podemos dar información en la comisión más no porque no tenemos ni información ni responsabilidad sobre lo que ha podido suceder desde una hora hasta otra hora sabemos que la entrega del animal la entrega del animal hay un veterinario presente cuando se entrega el animal a los dueños a los que atestiguan tener relación con el animal porque más los dueños ese animal están perfectamente en perfectas condiciones más allá no podemos de acuerdo los vecinos afectados entendieron que tenían que pedir más responsabilidades han hecho la denuncia no nos ha llegado la denuncia no nos ha llegado nada cuando ese procedimiento continúe y se nos requiera información daremos la información que tengamos que dar al juez y a la comisión desde luego que también pero es que no podemos dar información sobre algo que no tenemos responsabilidad desde las 4 de la tarde del día 29 hasta que fallece el perro porque desconocemos absolutamente todo lo único que sabemos es que esta pareja lleva al animal a un veterinario y el animal fallece nada más otra información no podemos dar respecto al protocolo no exactamente no es que haya un protocolo hay una forma de funcionar el protocolo yo estoy de acuerdo que algo se puede hacer pero es que este protocolo estas situaciones obedecen mucho a la casuística no hay recogidas ad hoc es complicado cada caso cada caso requiere una es distinto tendríamos que hablar de recogida de perro recogida de gaviota recogida de un montón de animales no únicamente de perros y gatos sería un protocolo hay una forma de proceder que la tienen los trabajadores que está aquí yo la puedo facilitar luego plasmar esto en un protocolo sí pero repito que puede ser como una guía no se puede no puede ser algo que se tenga que llevar a la tabla porque cada caso requiere requiere cosas distintas o cada caso viene por un lado una suerte por un abandono otro maltrato es complicado no es tan sencillo muy bien vamos a dar otro turno de palabra por tu lujo despierta en primer lugar hablar sobre el tema de la importancia del caso pues verán ustedes tengo aquí una denuncia con una ampliación de denuncia en redes sociales como ustedes conocen chang.change.org hay más de 1.700 firmas de vecinos y vecinas y después las asociaciones animalistas no es de todo cierto que no estén en este caso simplemente están recabando información como nos han contado las asociaciones locales pero es que hasta asociaciones de Cantabria han venido a interesarse del caso preguntándonos eso por un lado después en cuanto a recabar información o el acceso a los documentos es muy sencillo basta con reunirse serenamente con los dueños de los perros nuevamente como hemos hecho nosotros nosotros nos han facilitado sin ningún problema una ampliación de la denuncia su perceptiva ampliación la información que tenía en este momento de la necropsia etcétera sin mayor problema lo que nosotros queremos hacer es un poco dar respuesta al malestar social que hubo en su momento y que siga habiendo y sobre todo también vindicar y esto es lo más importante también en este caso vindicar al trabajo ahora municipal que ha sido tanto en redes sociales como por la calle en su propio trabajo ha sido machacada sin que ella tenga creo que en este caso ninguna culpa ya que en el peor de los casos estaba siguiendo un tipo de órdenes porque el problema es ese que no puede tampoco acogerse a un protocolo como hemos dicho porque no lo hay y estamos de acuerdo que no tiene que ser un protocolo estanco puede ser un protocolo flexible pero tiene que haber uno después por otro lado estamos completamente de acuerdo con la percepción que ha hecho tanto Bildu como el PNV en este caso con el tema de que esto podría hacer una mesa o otra fórmula para hacer una pequeña una investigación o una ampliación de la investigación que ocurrió ahora bien nos interesaría que fuera una mesa mixta una mesa abierta donde se dejara entrar también a las personas que están implicadas y se les oiga porque hacer una ampliación de investigación en los mismos términos al final es abrir y hacer una carpeta y no queremos que eso vaya por ahí y nada más sobre eso Partido Popular Juan Carlos no sé no sé si he despejado mis dudas o me las he generado más porque me surgen incógnitas que no o contradicciones en algunas cosas que no no lo tengo claro vamos a ver es un tema sencillo a la parte complejo quiero decir porque sí que es cierto que tuvo una repercusión muy importante en un primer momento cuando había un desconocimiento sobre yo creo notorio como es normal en el principio de los hechos sobre lo que había ocurrido y es normal que pues haya una petición en Changheor porque yo yo creo que todo el mundo de alguna manera cuando le ve una cosa una noticia así de alguna manera pues se suma rápidamente a pedir explicaciones a ver qué ha ocurrido temiéndose lo peor y lo que sea y por un lado pues 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 de alguna manera asociaciones pueden interesarse yo creo que en la medida de lo posible lo que a mí me costa es que según las asociaciones han ido recibiendo la información a posteriori no han mantenido el tema y lo de Change pues lógicamente una vez que está lanzado está lanzado y circula por las redes sociales y lo que me parece raro es que no tengan más firmas sinceramente porque todos sabemos cómo funciona el tema luego no no sé si son elementos determinantes luego desde el punto de vista municipal yo he mirado el expediente he estado hablando con los técnicos que yo creo que sinceramente es lo que deberíamos haber hecho yo creo que esto se hubiera solventado de la manera más sencilla en una comisión de sanidad preguntando al técnico que hubiera nos hubiera dado toda la información al respecto y si miramos el expediente efectivamente la vigilante que ha sido objeto lógicamente se ha puesto ahí en la diana sin comerlo ni beberlo en todo este asunto ha actuado pues yo no sé si hay un protocolo o unas directrices pero yo a mí me parece con el mayor sentido común en todo ello es que además ha sido un periodo tan corto de tiempo tan corto de tiempo en el que ha intervenido el ayuntamiento si miráis el expediente lo estaba comentando ahora mismo el concejal corca si desde que se detecta de que llama una señora que detecta que hay un perro suelto un animal suelto desde que llega y consigue que es una odisea porque se escapa lo tenéis reflejado en el expediente pero sale corriendo se mete en un supermercado se trata de averiguar de quien es el dueño no se consigue pues ahí pasa más o menos un tiempo desde que lo coge y dice bueno pues no hay nadie no se le puede identificar hasta que lo lleva al albergue en apenas dos horas a las cuatro de la tarde que es cuando está la persona reivindicando el albergue allí en la apertura que llevarse a su animal que ha sido metido allí a las dos y media o sea ha estado en el albergue hora y media de hecho en todo momento con mi terrenarios con agua en todos los procedimientos tanto en la base de los vigilantes de ordenanza como en el transporte como en el lugar donde estaban y además el animal con una apariencia de hecho cada vez más relajada y más tranquila en un primer momento sí que es cierto que el animal estaba nervioso e inquieto porque claro una persona extraña que de alguna manera no conoce este tema pero luego se fue calmando y estaba de lo más sociable y cuando va la persona que demostra la titularidad del animal pues nadie percibe nada de hecho se va tan alegremente como si el animal no tuviera nada entonces claro que más puede hacer el ayuntamiento digo yo en ese proceso porque prácticamente no ha tenido el perro nada no se ha vislumbrado nada ha hecho que se puede poner que no lo sé si lo hay dicen por ahí que hay una especie de directrices de cómo funcionar algo más flexible y tal si lo quiere poner por escrito pues se puede pero porque se quiere hacer no porque el ayuntamiento entiendo yo haya hecho nada incorrecto es que ha sido impecable es que no ha tenido casi tiempo y luego está esa famosa pasan los días y días después del que nadie sabemos nada y eso sí que no tenemos informes ni control yo no estoy diciendo nada es cuando fallece el animal y supuestamente en esa en esa necropsia dicen que una de las causas que podría ser es un golpe de calor pues yo a mí personalmente no soy un experto en la materia me resulta difícil que en el relato de los hechos en la brevedad de corto del tiempo tenga el ayuntamiento de alguna manera responsabilidad en eso me parece complicado no lo sé no voy a juzgar porque no soy un experto en la materia pero si estamos diciendo que pobre chica la vigilante que la han venido y tal el seguir insistiendo en que vamos a hacer una comisión mixta y tal es que no que ponemos en duda que eso haya sido así de alguna manera la actuación municipal hay un contrasentido o la pobre vigilante de ordenanzas a la cual la han machacado sin tener la información porque salió como salió no ha hecho nada o no lo tenemos claro y hacemos la comisión y luego una comisión mixta pues es que yo sinceramente pienso que una comisión de sanidad es más que suficiente para dar cualquier tipo de información o sea quiero decir sobre este aspecto de hecho es que sigo pensando que si hubiéramos tratado este tema si se hubiera preguntado una comisión pidiendo que si hubiera una comisión especial para tratar este tema no estaríamos hablando aquí porque es que yo creo que cuando alguien lee el expediente yo no sé cuántos hemos leído el expediente pero cuando alguien lee el expediente es que lo ve tan claro que ha sido tan poco tiempo tan medido no ha estado la vigilanza ha estado prácticamente sola con un animal porque el veterinario vino luego en el albergue y tal o sea quiero decir el animal apenas es casi imposible que le haya ocurrido nada es casi imposible entonces yo no lo acabo de ver no sé si alguien me podrá ilustrar mejor gracias Juan Carlos y H. Bildu no creo que haga falta crear una comisión mixta bueno todo depende de voluntad política como casi todo hace cuatro años cuando negociamos la composición del ayuntamiento logramos un acuerdo otra cosa es que se haya cumplido se haya respetado en el que se recogía que las comisiones informativas a las que acudimos con normalidad podrían ir personas que estuvieran directamente aludidas o tendrían un interés directo en alguno de los puntos del orden del día de la comisión entonces entendemos que se puede hacer en una comisión en la que se tratan los temas de sanidad y dar cabida a aquellas personas que puedan tener cierto interés en este sentido no sé si serán los dueños los propietarios del animal la persona responsable de los ordenanzas de sanidad el propio jefe del área de sanidad eso como se estime pero no creemos que haya que crear nada especial y nada extraordinario se puede hacer de una manera sencilla y yo si no sé bueno el PNV ha hecho una oferta entiendo yo a Portugal ojo despierta para que se pueda hacer de una forma yo lo entiendo así y si Portugal ojo despierta acepta esa propuesta nos parece sensata y también la apoyaríamos no sé lo que dice Borca y lo que ya hemos dicho lo del protocolo yo creo que nos parece bien a todos los grupos o sea que tampoco hay mucha gracias PNV es que comparto lo que decís a ver en un principio nosotros entendemos que la propuesta que recogís en el primer punto es desproporcionada entendemos que pueda haber y que de hecho hay pues hay una denuncia una apilación de denuncia una necropsia pues si esto está siendo investigado yo creo que que nosotros como concejales del Ayuntamiento de Portuarete no tenemos que establecer una investigación paralela es decir probablemente esa investigación luego determinará en algo y ahí puede que se diluyan responsabilidades para el Ayuntamiento que pueden ser técnicas económicas políticas y tengamos que ver entonces si que nos parece bueno pues dado que se ha traído al pleno una vez que se trae al pleno ya se pone encima de la mesa y hay que abordarlo pues que os proponemos que sustituyáis el primer punto que lo dejéis en las explicaciones y el trabajo en la comisión correspondiente y que en el segundo punto se incorpore que en ese protocolo de actuación se recojan opiniones de expertos y asociaciones animalistas protectoras de animales o el término que se quiera recoger por además me has quitado parte de la intervención sí no pero es que hay una cosa clara a ver ¿cómo vamos a abrir nosotros una comisión de investigación si esto está en manos de un juzgado? ¿vamos a hacer una investigación paralela a la que haga un juez? tú eres abogado yo no soy abogado ¿vamos a hacer una investigación paralela? ¿eh? no, no, no no me responde estoy hablando yo vamos a hacer una investigación yo repito los datos y la información de la que disponemos es de la actuación de nuestro trabajo de una hora a otra hora todo el resto de información porque incluso desconozco lo que ha comentado Juan Carlos que si el golpe de calor yo no sé lo que dice la necropsia no lo sé primero la necropsia no lo pidieron los afectados lo pidió el veterinario él no la tiene la tienen los afectados y algunos más el ayuntamiento no la tiene yo no puedo hablar sobre lo que no sé el ayuntamiento no puede hablar sobre lo que no sabe sabe lo que hizo desde una hora hasta las cuatro de la tarde nada más y ha oído lo que han dicho estas personas lo que han dicho estas personas también ha oído lo que han dicho las asociaciones animalistas de aquí fíjate si las de aquí no han dicho nada al respecto achacando al ayuntamiento irresponsabilidad en este asunto y han tenido que recurrir a otras asociaciones de otras comunidades algo habrá algo será por algo será habiendo asociaciones que son del pueblo y ninguna ha querido decir nada no hagamos de algo de algo que intuimos lo que ha podido pasar no hagamos aquí un caballo de batalla o un si me parece y repito yo daré el departamento dará la información que tiene de una hora a otra hora no lo que ha pasado cuatro días después porque el perro fallece cuatro días o tres días después pero ¿qué ha pasado durante esas horas? ¿alguien lo sabe? ¿alguno de vosotros lo sabéis? ¿vosotros lo sabéis? ¿queréis saberlo? yo no lo sé lo voy a preguntar a un vecino lo que ha hecho porque es su vida privada yo no le voy a preguntar lo que ha hecho el día uno virgen de la guía yo no le voy a preguntar lo que ha estado haciendo el día la virgen de la guía igual hasta por ahí de chufla haya tenido el perro en casa sin beber igual yo no le voy a preguntar lo que ha hecho ese vecino el día 30 de junio no le voy a preguntar a ese vecino lo que ha hecho el día 2 de junio porque no esto es mi derecho porque tiene su vida él sabe lo que ha hecho y repito comisión de investigación si está en manos de un juez que investigue el juez respecto al a lo del protocolo me parece correcto hay hay una forma de actuación se puede repito que también lo que he comentado es que no se puede hacer una cosa estándar y si es si es lógico que tengamos uno no tengo ningún problema muy bien bueno vamos a ordenarnos un poco todo lo de abrir una paralela y tal puedes investigar todo que quieras si ya lo sé pero bueno te quiero decir que si hay una investigación no bueno por eso no como ha preguntado directamente con el tema de abogado no simplemente decir que el ordenamiento jurídico por eso si lo conocemos dice precisamente sobre el tema del maltrato animal está muy poco desarrollado y el maltrato animal muy probablemente como ya les dije a los dueños tenga un recorrido jurídico muy limitado por eso es necesario esta investigación por parte del ayuntamiento porque la otra investigación por parte del juzgado no se va a hacer bueno vamos a ver por ordenar un poco el por ordenar un poco eh vamos a a ordenar un poco el debate yo creo que está claro entonces la propuesta que se traslada era remitir a la comisión informativa que se den las explicaciones necesarias que el técnico correspondiente de sanidad de todas las explicaciones hay que aporte todos los informes que tenemos en posición del ayuntamiento y toda la información luego si queréis o allí decidís que tiene que haber otra persona que pueda acudir lo que sea lo decidís en la comisión informativa y luego la posibilidad que dentro de la comisión informativa se haga se protocolice lo que es la línea de actuación que se está siguiendo y que por tanto bueno pues dentro de ese protocolo pues si queréis también en un futuro invitar o coger las opiniones que alguien pueda tener sobre esos protocolos lo habláis en la comisión informativa eso es un poco lo que planteamos lo que venimos a votar retiréis vosotros el primer punto de la moción siempre que tengamos por lo menos la certeza de que se va a invitar a la gente a la comisión eso lo decide la comisión o sea en la comisión informativa igual con las explicaciones del técnico correspondiente ya está todo ya está más que clarificado todo para eso luego para el tema del protocolo si creéis vosotros que tenéis que alguien tiene que venir o alguien tiene que aportar documentación pues eso lo decidís en la comisión informativa en la comisión informativa quien decide si viene alguien es la propia comisión informativa sois soberanos para decidir quién queréis que venga ya que está aquí el presidente de la comisión pues a nos gustaría tener por lo menos esa certeza de que va a invitar pero eso si la comisión informativa decidís que se tiene que invitar a alguien porque igual con las explicaciones y con los documentos que se aporten es suficiente esto quiere decir que no es invitar por invitar porque el protocolo os lo pondrá encima de la mesa el técnico de sanidad dirá cuál es el protocolo que sigue el ayuntamiento entiendo entonces que retiráis el primer punto el vicepresidente de la comisión pide al presidente de esa comisión que incluya si queréis invitar a alguien en concreto no sé quién es el vicepresidente o presidenta de la comisión de sanidad bueno pero eso ya lo habláis en la comisión informativa eso ya en la próxima comisión informativa esa en la próxima comisión informativa ya lo habláis entonces entiendo que es así retiramos el primer punto y dejamos solo en el segundo punto entiendo es vuestra la palabra de sí o no aceptamos espero con el compromiso de eso de que se verdaderamente la comisión postule eso venga vamos a pasar a a votar la la propuesta modificada que es eliminar el primer punto de la comisión de investigación y dejarlo en el segundo punto desde la elaboración de ese protocolo que ya está protocolarizarlo y de alguna forma darle forma a la actuación que ya tienen los vigilantes votos a favor de la misma perdona perdona en el segundo punto habéis querido incluir también en el protocolo que es lo que no a ver entonces concretamente como queda eso iba a haber cambios pero eso eso es una cosa eso es una de las cosas que hacéis en la comisión informativa decidís eso no hay pero no hace falta aprobarlo aquí si eso es la propia comisión informativa que tiene la potestad hacerlo ¿entendéis? no hace falta es como decir que la comisión informativa se tiene que celebrar exacto vale dejamos el segundo punto vamos a mantener la comisión informativa exacto vale perfecto si eso te queda más tranquilo tres votos más vamos a mantener esta posición que hemos mantenido venga pasamos a votarlo ¿vale? votos sí exacto votos a favor de la misma votos en contra ninguno abstenciones ninguna muy bien muy bien damos cuenta de todos los decretos de alcaldía que están a vuestra disposición cualquier información está ya sabéis tanto los técnicos una pregunta acerca de uno de los decretos es que yo creo que no es por ver si lo hemos entendido bien es el primer decreto sí pone vista la solicitud presentada por el servicio municipal de Euskera para habilitar el crédito en el presupuesto 2015 de 7000 y pico euros sí entre comillas pone exceso de subvención respecto a la previsión presupuestaria esto nos han dado más dinero del que habíamos previsto todos lo habilitamos ah o sea tú les pides 10 y ellos de repente te dan 12 no lo que pasa que tú presupuestas una cantidad y te dan más pues porque las subvenciones nunca sabes lo que van a hacer tú haces el presupuesto y estimas cantidades pero luego depende si se presentan más se presentan menos o valoran mejor tu proyecto o menos son previsiones que se hacen ¿entiendes? muchas veces prevemos que nos subvencionan 10 y nos subvencionan 8 y otras prevemos que nos van a dar 10 y nos dan 20 depende depende también del número porque por concurrencia pues cuántos se presentan los proyectos de mayor o menor calidad siempre haces una estimación entonces otras veces no lo presupuestamos pero a las que se presupuestan pues muchas veces si es más dinero pues lo habilitas me imagino que se refiere a eso no lo sé no sé exactamente no sé no tengo el decreto aquí no ¿es así? no sé si ¿es así no? más o menos vale me dicen que sí que efectivamente es así habíamos presupuestado pues 7.000 la diferencia efectivamente vale perfecto eso es que hacemos bien las cosas en Euskera por eso nos dan mucho más dinero no da ninguna duda muy bien no hay ningún tipo de pregunta dar cuenta de dos declaraciones institucionales que hemos aprobado la Junta de Portavoces una de ellas hace referencia a la situación que como todos conocéis de los refugiados de Siria e Irak hemos aprobado con los votos a favor del Partido Socialista del Partido Nacionalista Vasco del Partido Popular y la extensión de H. Buildu y de Portuvalujo Despierta y una segunda declaración la tenéis no la vamos a pasar a leer la incorporamos en el acta una segunda declaración institucional a favor de la Marcha Mundial de las Mujeres que se ha aprobado además ayer en la Comisión Mixta de Igualdad y que todos los grupos municipales hemos votado a favor y por tanto la incorporamos también al acta del Pleno último punto ¿ruegos? ¿algún ruego? muy bien sí no sé Miquel dime tú o sea si podemos explicar por qué nos hemos abstenido o lo se lo explicamos a Tele7 como quieras se lo vas a explicar igual lo expliquele eso no en el Pleno vale se lo explicamos a Tele7 vale ah yo un ruego antes yo por por afinar un poquito en el debate que hemos tenido sobre la seguridad ciudadana y así me ha parecido Miquel me ha parecido que has relacionado la inmigración con falta de seguridad ten cuidado a ver si te va a salir un malo he dicho que en Portu hay cosas que hace que la seguridad ciudadana no tengamos conflictos pues de barrios marginados no tenemos ningún barrio marginado es verdad que las altas tasas de inmigración no pero hombre esos son los datos que nos da la policía y que lo lleva correlacionado yo no digo que a más haya más sino que ahí todo esto va ligado a los no vale perfecto venga te voy a recordar otras cosas que tú dices también venga no bus no 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 Крас firefighters hay крас но kar